... Hola, muy buenas noches, señoras y señores espectadores de Aragón TV. A tan solo nueve días para la cita con las urnas, puesto que las elecciones son el próximo domingo, día 24 de mayo, les damos la bienvenida a este debate electoral autonómico. Este es un espacio que se enmarca dentro del plan de cobertura, aprobado por el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de acuerdo con la normativa legal vigente y que, además, regula las campañas electorales en los medios públicos. Un plan que ha sido ratificado también por la Junta Electoral. Digamos que el debate que ahora comienza va a tener dos horas de duración, se celebra aquí, en el plató de la Televisión Autonómica de Aragón, y lo protagonizan candidatos de siete formaciones políticas. Concretamente, por el Partido Popular, Roberto Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Por el Partido Socialista Obrero Español, Javier Sada, muy buenas noches. Buenas noches. Por el Partido Aragonés, Arturo Aliaga, buenas noches. Buenas noches. Por Chunta Aragonesista, José Luis Oro, buenas noches. Muy buenas noches. Por Izquierda Unida, Patricia Luquin, buenas noches. Muy buenas noches. Por Podemos, Pablo Echenique, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y también por Unión, Progreso y Democracia, José Luis Lajara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Digamos que el objetivo de este debate no es otro que el que ustedes conozcan más y mejor cuáles son las propuestas, las ideas y los mensajes de los candidatos. Aprovechamos igualmente para dar la bienvenida a los oyentes de Aragón Radio, emisora que emite también en directo este debate, y en definitiva a todas aquellas personas que desde cualquier parte del mundo quieren seguir este debate a través de la web de nuestra cadena. El orden del debate lo conocen perfectamente los candidatos, saben cuáles son las reglas de juego, y acaso a ustedes decirles que va a haber un primer bloque inicial a modo de presentación e introducción, y al final del debate otro bloque también para cada uno de ellos a modo de resumen final o conclusiones. Mientras tanto, en el medio va a haber cruce de opiniones, intercambios de puntos de vista sobre asuntos que hemos resumido en cuatro grandes bloques. El modelo territorial de Aragón, las políticas sociales, la regeneración democrática y la economía, el empleo y hacienda. Así pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar este debate con la intervención del representante candidato del Partido Popular, Roberto Bermúdez de Castro. Adelante. Bueno, pues reitero las buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a Aragón Televisión la opción que nos da de poder debatir aquí y a todos hoy nuestros programas y nuestras propuestas. También, en primer lugar, me gustaría agradecer y reconocer a todos los aragoneses el esfuerzo que han hecho durante estos años de la crisis. Cuando el PP llegó al gobierno en julio del año 2011, nos marcamos dos objetivos muy claros. El primero, recuperar la situación económica y, en segundo lugar, mantener los servicios sociales. Y creo sinceramente, y lo podremos exponer durante el debate, que lo hemos conseguido. Del peor momento de la crisis, que fue el año 2013 a hoy, se han creado más de 20.000 puestos de trabajo. Del peor momento, cuando había 116.000 parados, a hoy, que hay todavía 97.000 parados, pero algo mejorado. Y los servicios sociales no somos, no es el Partido Popular quien dice que han mejorado. Los propios ciudadanos de Aragón, que disfrutan de nuestra sanidad, dicen que tenemos la segunda mejor sanidad de España. A mí me gustaría este debate. Todos podamos exponer nuestras ideas, todos podamos exponer nuestro programa. Y espero que los ciudadanos sepan o les sirva de algo este debate entre todos para conseguir que el día 24, nosotros yo espero que en este debate salgan más votos para el Partido Popular, pero yo espero, sinceramente, que en este debate a siete salgan buenas propuestas para el futuro de Aragón. Partido Socialista, Javier Sada. Muchas gracias, primero, por la oportunidad de debatir. Señoras y señores, después de estos últimos cuatro años, lo que se hace evidente es que es necesario un cambio en la política. Que el PSOE, desde luego, humildemente, espera liderar. Sobre todo para hacer frente a la situación crítica que viven la inmensa mayoría de los aragoneses. Está claro que el Partido Popular y su gobierno ha fracasado en todos sus objetivos que se habían comprometido hace cuatro años. Pero lo más grave de ese fracaso es que ese fracaso ha provocado penurias y sufrimiento en los aragoneses. Ha provocado más paro, más desigualdad, más pobreza. Y también ha provocado menos derecho de los aragoneses en la educación, en la sanidad y en la dependencia. Es incontestable e intolerable las cifras del paro que sufrimos en la actualidad. El que 50.000 aragoneses ganen 400 euros al mes. El que haya demasiados hogares sin ingresos, 17.000 hogares. O que muchos jóvenes se vean obligados a irse fuera. Ese es el Aragón que pretendemos cambiar y que deja el gobierno del Partido Popular. Partido Aragonés, Artur Aleaga. Sí, buenas noches. Gracias a la Televisión Autonómica por darnos la oportunidad de contrastar ideas y proyectos para Aragón y los aragoneses. Yo me presento como candidato a la presidencia del gobierno de Aragón con un aval, que es mi trayectoria personal y política. Como candidato a la presidencia de un partido aragonés que se fundó en el año 1977 y que ha sido pieza clave en la estructura política de la comunidad autónoma de Aragón, configurando gobiernos estables, gobiernos de amplia vida social. Me presento con una vocación de servicio público clara. Me presento para que los gobiernos hagan políticas amparadas en valores. Y me presento con un proyecto político hecho en Aragón y por muchos aragoneses que tiene tres pilares básicos. El primero, reforzar la identidad como Aragón. El segundo, lograr el empleo de calidad que necesitamos. Y por último, calidad de vida para todos los aragoneses allí donde estén, con un proceso y un proyecto de ética en la función y en la administración pública. Turno ya para Chunta, aragonesista. José Luis Oro. Gracias, Pepe. Muy buenas noches a todos. Yo también creo que es una gran idea que esté este debate hoy en la radio y en la televisión pública. Por eso, mis primeras palabras tienen que ser para lamentar dos ausencias. Lamentar que no estén presentes ni la señora Rudy ni el señor Lambán. Nos parece, de hecho, un taragonesista que es una falta de respeto a quien nos están viendo o escuchando en los medios públicos. Hago hincapié en esto y, desde luego, es un desprecio a la democracia. Y en el caso del Partido Socialista tendrán que explicar muy bien por qué no ha venido ni la número dos, por qué no está ni siquiera la señora Pilar Alegría, porque huele a cuota, huele a que está ahí de dos, pero que quien da la cara es el número tres de la lista. Ustedes sabrán. En todo caso, yo sí que me dirijo al resto y ya lo han hecho otros compañeros de la tertulia. Yo creo que sería muy bueno que fuera útil este debate, que más allá de ser ingeniosos, creativos, de hacer propuestas, que la gente sepa para qué sirve el voto. Y yo, en el minuto cero, dejo claro que el voto a Chá es para garantizar que vamos a intentar, por todos los medios, construir gobiernos plurales de izquierda. Un taragonesista allí aportará el taragonesismo. Y el voto a Chá va a suponer que vamos a intentar evitar, por todos los medios, que goberne a la derecha, que siga gobernando a la derecha. Creo que sería muy bueno que quien nos oye y que nos ve también sepan para qué sirve votar a otras opciones políticas. Muchísimas gracias. Vamos ya con el primer turno de Izquierda Unida. Patricia Luquin. Pues también muy buenas noches y también lamentar que no esté ni la actual presidenta ni el candidato a la presidencia del Partido Socialista. Y lamentar profundamente que sea la única mujer que está en este debate, que significa que todavía nos queda muchísimo camino recorrer para que sea normal que estemos las mujeres en situaciones de salida y, por lo tanto, empezarle a dar la vuelta y para que este Aragón sea un Aragón no solo rojo, sino un Aragón mucho más violeta. Desde luego, Izquierda Unida nos presentamos a estas elecciones y no lo hacemos con las manos vacías. Lo hacemos directamente con el trabajo hecho, el trabajo hecho en las instituciones, pero también el trabajo hecho en las calles. Durante cuatro años de movilizaciones, cuatro años de luchas, intentando reivindicar otro Aragón, otras políticas que pusieran en el centro de la vida cotidiana a las personas. Las actuaciones y las políticas del Gobierno, del Partido Popular y del Partido Aragonés durante estos cuatro años han olvidado al eje central y fundamental que deberíamos ser las personas. Ya han tenido otros objetivos prioritarios, incumplidos, por cierto, como ha sido el cumplimiento del déficit o el control de las cuentas públicas. Por lo tanto, Izquierda Unida estamos convencidos que a partir del 24 de mayo otro Aragón no solo es posible, sino que es necesario. Izquierda Unida seguramente vamos a tener que jugar ese papel imprescindible desde la izquierda para poder transformar Aragón. Gracias, Patricia Luquin. Turno ahora ya para el representante candidato de Podemos, Pablo Echenique. Adelante. Sí, muchas gracias por la invitación. No voy a decir nada que los ciudadanos ya no sepan. En estos últimos años no solamente hemos visto cómo la corrupción campaba a sus anchas por nuestra tierra, no solamente hemos visto cómo 80.000 familias aragonesas se situaban al borde de la pobreza y la exclusión según Cáritas, no solamente hemos visto cómo había 7.000 desahucios en Aragón, sino que además hemos visto nuestra economía ser destruida por políticas económicas completamente fracasadas. En estas elecciones se abre la oportunidad histórica de por fin poder ponernos a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa hacer las cosas diferente. Significa apostar por un cambio en estos tres ejes que he mencionado, regeneración, política económica y derechos sociales, o seguir haciendo más de lo mismo. Muchísimas gracias. Turno, primero, la intervención de José Luis Lajara, Unión, Progreso y Democracia. Hola, buenas noches. Comparto la opinión de todos los compañeros. La crisis económica de estos últimos años ha destapado que en el fondo ya sabíamos lo que ocurría. La corrupción política, el fraude, el mal gobierno y la peor gestión de los problemas de los aragoneses. Todo ello son síntomas de una decadencia política, económica y social. UPyD surgió hace ya casi una década con la intención y firmeza de cambiar el modelo político, de hacer política desde la realidad social, sin taparnos los ojos ante esta realidad con la que nos encontramos todos los días. Sin engaños, intentando dar a cada problema la solución que le corresponde. Y dejando atrás la política de manual, del manual de izquierdas y del manual de derechas. La política de las orejeras. Esa que no quiere ver la realidad. Y que todos hacemos perder nuestro tiempo, todo nuestro dinero y sobre todo toda nuestra paciencia y nuestras esperanzas. En este debate voy a presentarles básicamente las propuestas más importantes en nuestra comunidad y que conforman la estructura de nuestro programa. De acuerdo, muchísimas gracias. Tras esta primera intervención vamos ya con el primer bloque temático dedicado al modelo territorial de Aragón. Un asunto en el que a buen seguro tiene mucho que ver el estatuto, la financiación autonómica, las instituciones democráticas, las inversiones públicas. De todo ello van a hablar los candidatos. Inicia este bloque el candidato de Podemos, Pablo Echenique. Muchas gracias. Evidentemente en esta legislatura vamos a tener que hablar de estatuto, vamos a tener que hablar de comarcas, vamos a tener que hablar de diputaciones provinciales. Hay mucha redundancia en nuestra administración y hay mucho gasto inútil. Pero nosotros entendemos que la despoblación sobre todo es un problema de desigualdad. Hace poco yo estaba en Sariñena y un señor al cual se le había quemado su casa me explicaba que el camión de bomberos había tardado muchísimo más en llegar que se hubiera vivido cerca de un núcleo de mayor población o cerca de la capital. No puede ser que en nuestra tierra, según donde vivas, tengas peores camiones de bomberos, peores hospitales o peores colegios. En un modelo territorial lo que estamos hablando es de qué Aragón queremos y el modelo territorial en Aragón no puede centrarse además en las grandes urbes, sino que tenemos que estar apostando claramente por una política realmente vertebradora. Que asiente población y que por otro lado sea capaz de generar empleo y que permita que la gente pueda vivir allí donde quiere decidir. La verdad es que frente a las apuestas de esos macroproyectos y de aeropuertos que no tienen aviones, aeropuertos que están infradotados o infrautilizados, como es el caso del de Teruel o el que no tienen aviones como es el de Huesca o esos macroproyectos de apostar, por ejemplo, como la travesía central del Pirineo, que es absolutamente insostenible desde el punto de vista económico y ambiental. Izquierda Unida hacemos una apuesta clara por vertebrar territorio, por la movilidad sostenible y por garantizar que los ciudadanos pueden vivir aquí donde quieren. Señor Soros, Junta. Sí, ya han surgido dos cuestiones. En primer lugar, la despoblación, el gran problema de Aragón sin duda y también el abandono necesario de los macroproyectos. Aporto otra cuestión al debate, que es la relación de Aragón con el Estado, que se puede resumir en el concepto pagafantas. Lo que hace Aragón, el gobierno de Aragón, es pagar cuestiones que son competencia estatal. Quitamos dinero de educación o de sanidad y eso supone menos coles y más listas de espera para pagar cuestiones que son del Estado, por ejemplo, para pagar el Fetrocarli convencional o el convenio del Canfrán o el convenio para liberalizar peajes. Ya vale. Lo que necesitamos es un gobierno que defiende Aragón y defiende el Estatuto y lo cumpla hasta el final. Y pongo un ejemplo muy claro. Si el Estatuto de Autonomía dice, porque lo dice, que todas las personas, todas, tienen derecho a acceder a la salida en condiciones de igualdad, ¿quién es el Estado para decir que quitemos la tarjeta sanitaria? El autogobierno nos permite mantener la tarjeta sanitaria a todas las personas que están en Aragón. Bien, para el Partido Aragón es hablar del territorio, es hablar de algo muy sagrado, porque el 56% de la población está en Zaragoza y en el territorio es donde está la vida y los recursos de Aragón. Y en ese territorio viven personas y desde el Partido Aragón hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a trabajar por mantener la actividad económica en el territorio. La actividad económica, porque la nieve, las 800.000 hectáreas de cultivo, las minas están en el territorio y necesitamos que ese territorio y los habitantes del territorio tengan calidad de vida y servicios. 533 municipios tienen menos de 500 habitantes. Tenemos que hacer un esfuerzo fundamental en esta legislatura para que ese territorio siga teniendo vida con servicios de calidad. Para hablar de equilibrio territorial y de equilibrio en cuanto a la despoblación, yo vivo en un pueblo de 2.000 habitantes y conozco muy bien el tema, antes también hay que hablar de las relaciones del Estado con la comunidad autónoma, es un tema fundamental y hay muchos ejemplos que demuestran desde luego la deslealtad siempre del gobierno de Madrid con el de Aragón y por desgracia desde luego la debilidad a la hora de defender desde el gobierno de Aragón. Solo les voy a poner un ejemplo en que les podría poner muchos, la licitación de obra pública en Aragón. La licitación de obra pública en Aragón ha caído el 75% frente al 10% del resto de España. Eso marca desde luego esa diferencia, el ninguneo y la debilidad que tiene el gobierno de Aragón con el gobierno de Madrid. La verdad es un bloque que te abarca muchas cosas y podríamos estar todo el debate hablando de nuestro modelo territorial porque es un tema muy importante y muy amplio. Yo pongo encima de la mesa tres cosas. En primer lugar, la defensa del Estatuto y de la Constitución. Este país ha cambiado mucho en 35 años y tenemos que marcar todos cuál es nuestra defensa del Estatuto y cuál es nuestra defensa de la Constitución que nos hemos dado todos. Otro tema muy importante, la reforma de las administraciones, lo decían algunos de ustedes, la reforma de los ayuntamientos, un gran pacto entre todos para conseguir un gran pacto local de competencias y un gran pacto para reformar las comarcas para que esos servicios se puedan prestar en condiciones en todos los municipios. Y un último punto, conseguir luchar contra la despoblación y contra el envejecimiento en el territorio. Cualquier Aragón es, en cualquier punto tiene derecho a vivir y por eso hay temas como conseguir fondos para Teruel o desarrollar proyectos estratégicos como la nieve o algún otro, es muy importante ponernos encima de la mesa. Efectivamente, el modelo territorial podríamos estar hablando prácticamente toda la tarde. Creemos fundamentalmente que la reforma del Estado autonómico debe estar orientada a racionalizar su funcionamiento y su gasto. Y que la coordinación de las distintas administraciones debe ser fundamental. En Aragón tenemos más o casi seis niveles administrativos, luego comentaremos ese tema. Es necesario delimitar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y poner fin a ese periodo constituyente en el que la Constitución española está absolutamente arraigada todavía. Es necesario una responsabilidad fiscal, una responsabilidad fiscal que iguale a todos los españoles. Y por supuesto, reformar el sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta los desequilibrios demográficos, territoriales y geográficos en Aragón. Bien, ya ven ustedes que es interesante por cuanto hablamos del modelo territorial que ha salido el estatuto, ha salido las relaciones bilaterales, la financiación autonómica, en definitiva, todas las cuestiones que atañen a ese modelo territorial de Aragón. Bueno, pueden libremente pedir la palabra y vamos abriendo el debate. Adelante, señor Sorosín. Sí, por volver a la cuestión que ha salido. Les pido, eso sí, por favor, que sean intervenciones cortitas para que todos tengamos la oportunidad de hablar. Vale, un esfuerzo de síntesis. De síntesis, gracias. Me centro en un tema que, como he dicho, es una de las primeras de hecho en Aragón exista, que es la despoblación. Tenemos propuestas muy concretas. En primer lugar, es necesario discriminación positiva transversal en todos los ámbitos, sin educación pública de calidad, sin sanidad pública de calidad en nuestros pueblos. Nadie se quedará a vivir en los pueblos. En segundo lugar, es necesario generar empleo desde lo público, fomentar el empleo muy vinculado a los recursos endógenos, muy vinculado al empleo verde, porque vemos que hay muchísimo desarrollo en Aragón. Y, por último, una cuestión fundamental, la financiación, la clave de todo. Desde luego, tiene que haber recursos europeos, por supuesto, para eso se inventó Europa, pero, fundamentalmente, los recursos tienen que venir de la financiación autonómica. Tenemos un sistema de financiación autonómica que se basa en la población, cuando lo que necesitamos es lo contrario, frenar la despoblación. Sí, se habla de la necesidad y del compromiso de respetar el estatuto de autonomía, pero lo primero que hay que hacer es cumplirlo. Y durante estos cuatro años, de una forma clara y evidente, el estatuto de autonomía, en muchos casos, se ha incumplido. Y, desde luego, no se ha hecho el aprovechamiento necesario, que supone que tenemos ese instrumento fundamental para poder garantizar financiación suficiente y recursos suficientes de la relación entre Aragón y España. Pero, cuando hablamos de vertebración del territorio, lo que tenemos es que dar la vuelta a cómo se entiende las políticas de vertebración territorial. No se puede seguir apostando por macroproyectos que de ninguna manera están vertebrando territorio, que es gastar cantidades ingentes de dinero que luego no tienen ningún tipo de repercusión. Y, por lo tanto, creemos que es importante darle una vuelta a un cambio radical a cómo entendemos la vertebración territorial en esta comunidad autónoma. Creo que está claro que la financiación autonómica no es óptima. Creo que está claro que las directivas que llegan desde Europa no siempre son buenas para Aragón. Pero también creo que se puede hacer mucho desde aquí, en que no es bueno echar siempre la culpa a fuerzas externas a Aragón. Creo que el problema de Aragón es, principalmente, que no ha tenido gobiernos valientes que sepan ponerse delante de las malas políticas. Y nosotros estamos convencidos de que, incluso, con la posición del gobierno de Madrid o con la posición de la Unión Europea, se puede hacer mucho desde aquí con el apoyo de la gente. Respecto de lo que se ha comentado y, sobre todo, de los problemas de financiación autonómica que tiene Aragón, creo que es importante, importantísimo, dirigir las inversiones públicas a aquellas que sean inversiones productivas, a aquellas que sean inversiones no especulativas, sobre todo para unos pocos, y que atiendan, sobre todo, a las necesidades básicas de la sociedad, que no son otras que la educación, la sanidad y la inserción y la integración social. Creo que es lo más importante. Bueno, para nosotros es fundamental. Nosotros somos un partido que cuenta con más de 2.000 concejales y alcaldes en Aragón. Y, desde luego, tenemos claro que por la dispersión de la población, por la dispersión geográfica que tenemos, está claro que no es entendible un Aragón sin un Aragón de los ayuntamientos, sin contar con los ayuntamientos, que son los que mejor conocen qué alternativas políticas hay que dar. Evidentemente, hay que mejorar los servicios para que sean de calidad, se esté donde se esté. Hay que crear empleo ligado al territorio, pero, desde luego, todo eso tiene que estar canalizado siempre a través de la administración más cercana, que son los ayuntamientos. Bien, yo, como se ponen en duda los grandes proyectos, solo me atrevo a pensar qué sería de las comarcas de montaña de Gudar-Javalambre y las comarcas de los Pirineos sin las inversiones en la nieve. Ya ocurrió. 150.000 ostenses se fueron del Alto Aragón y 150.000 turolenses están en Valencia. El proyecto de Motorland, los proyectos de la nieve, la red de hospederías, los gobiernos moderados de centro, de amplia base social de los últimos años, han hecho un gran esfuerzo en poner en el territorio elementos dinamizadores de la actividad económica. ¿Habría 300 plazas hoteleras más en el Bajo Aragón, entre Alcañiz, Caspe, etcétera, etcétera, si no estuviera Motorland? Vamos a ver si hablamos con seriedad de los grandes proyectos de desarrollo de Aragón. Yo, la verdad, que leyendo algún programa electoral, que me ha costado leerlos, porque algunos los han colgado esta mañana mismo, de algún proyecto como es la nieve, me preocupa. Me preocupa porque veo algunas referencias que muestran un claro desconocimiento de qué significa la nieve en algunas comarcas, por ejemplo, del norte de la provincia de Huesca. Es decir, Sayén del Gallego tenía hace 30 años la mitad de la población que ahora, ¿eh? Panticosa la mitad. Y ven a ser también de los pueblos más ricos de Aragón son estos pueblos. Yo no estoy a favor de que haya ninguna especulación armonística ni se haga ninguna barbaridad. Y hay que complementar el desarrollo con el ámbito, con el respeto medioambiental. Pero no podemos decirle a la gente, oiga, ponemos en duda las estaciones de esquí. O yo a mí, luego me imagino que me fijan en las ecotasas. ¿Qué quieren hacer? Es decir, es una economía muy frágil para tomar determinadas medidas. Lo que es realmente frágil es invertir dinero público en actividades que no dejan riqueza en el territorio. Vayamos a los datos. Según datos del propio gobierno, Motorland deja un euro coma diez céntimos por euro público invertido en el territorio. Las actividades de alto valor añadido dejan de cinco a siete euros por euro público invertido en el territorio. No se trata de no invertir dinero para el turismo. No se trata de no potenciar nuestro tejido productivo. Se trata de hacerlo de una manera que beneficie a la gente y no a las grandes constructoras, que es lo que muchas veces... No, pero es que no es excluyente el de que tenemos dinero a inversión o innovación y dejemos de lado grandes proyectos. Es decir, nosotros tenemos grandes proyectos puestos en marcha, muchos de ellos conseguidos en lo que es la base, por ejemplo, a nivel de la unanimidad de todos. Luego tenemos discrepancias unos y otros, si crecemos más, si crecemos menos, pero existe una clara unanimidad de un proyecto de nivel... Ahora no se puede poner en duda. Hay unas infraestructuras evidentes en Aragón que han significado tirar cantidades ingentes de dinero público de todos y de todas. Estamos hablando del aeropuerto de Huesca, un aeropuerto que no tiene aviones, que no tiene pasajeros. Estamos hablando del aeropuerto de Teruel, que sirve en estos momentos para aparcar aviones de chatarrería. Y eso es tirar dinero. Cuando hablamos de ese cambio radical en las políticas, estamos hablando de aprovechar recursos endógenos. Frente a ese modelo del Partido Popular de trasvase de fracking, nosotros estamos defendiendo un modelo que no tiene nada que ver. Era una apuesta por las energías renovables y por muchas otras cuestiones que realmente garantizan que la política territorial redunde en beneficio de las personas. Gracias, Roberto. ¿Se puede apoyar la nieve? Desde hecho, un taragonesista apoyamos la nieve. Nuestro programa está colgado hace muchos días, llevamos meses haciéndolo. Podemos apoyar la nieve como apoyamos la nieve, pero estamos en contra completamente del modo especulativo de Aramón, del que tú sabes bastante. Por cierto, no puede ser que desde lo público sea como se especula tú, digo, en tu función de dirigente de Aramón. Una sociedad, por cierto, que queda fuera del control parlamentario porque solo hay el 50% de inversión pública. Y en cuanto a Motorland, es el debate eterno. ¿Nos podemos permitir de verdad a estas alturas en un fin de semana 7, 8, 9 millones de déficit público? Yo creo que no, habrá que replantear la cuestión. Es que no se puede reducir el proyecto Motorland que tiene 270 días de ocupación, que se han creado 300 plazas hoteleras y el pabellón Puente, decirle a los aragoneses del Bajo Aragón que el pabellón Puente cuesta lo mismo que Motorland. Y ahí está, para disfrute de no sé quién. Entonces, es cuestión de poner proyectos en el territorio y son proyectos dinamizadores. ¿Cuánto vale la imagen de Aragón que la vean 300 millones de telespectadores en el mundo? Entonces, cometeríamos un grave error diferenciando simplemente la calidad de los proyectos en el territorio por su tamaño. No es cuestión de tamaño, la cuestión es si ese proyecto desarrolla actividad y empleo en el territorio y, sobre todo, si se ha hecho de acuerdo con el territorio. Si cumplen esas dos premisas, desde luego, la nieve, por ejemplo, la cumple y sobradamente hay otros proyectos, desde luego son positivos. Generan actividad en el territorio, pero a mí me preocupa otro aspecto, que es la bilateralidad con Madrid, que le hemos tocado de paso. Es que el gráfico que enseñaba antes, lo que significa es que si hay menos inversión aquí, menos licitación de obra pública, hay menos empleo. Hay menos carreteras que también van al territorio. Eso también es equilibrio de territorio. Sí, lo que quería comentar es que los grandes proyectos pueden estar bien o pueden estar mal, pero depende sobre todo de las necesidades de la población en cuestión. Y no solo las necesidades en ese punto y en ese lugar, sino las necesidades en general de la población aragonesa. Un proyecto como Motorland, pues a lo mejor podría ser positivo si tuviese no solo las 360 días al año, a lo mejor lo podría tener solamente una semana o dos semanas, pero generará un valor añadido sostenible e importante para todo Aragón. Pero lo que no es posible es que haya aeropuertos, efectivamente, que creo que vino uno, esperamos como todos, ha bienvenido Mr. Marshall hasta que llegó el primer avión y no han vuelto más. Hay una precisión de palabra. Rápido, el aeropuerto Teruel funciona perfectamente. Es injusto lo que ha dicho el aeropuerto Teruel. La nieve, yo creo que en este debate no digamos medias verdades. Es decir, yo he comparecido como presidente de Aragón en las Cortes y tú lo sabes, dos, y sabes... No tenemos las cuentas de Aragón porque... Están colgadas en la página web de Aragón porque la ley dice que no se deben entregar. Yo las entregaría si la ley me lo permitirá. He comparecido... Pero no las entregas. Y luego otro punto, pues no me lo permite la ley. Y otro punto muy claro. Aparte de comparecer, Aragón no ha vendido ni un solo metro cuadrado de suelo para especular. Ni uno. Y quien diga lo contrario que Aragón ha vendido un solo metro cuadrado de suelo, está falsiendo la realidad. En Castaneda se ha comprado para esto. Estamos en un debate si macroproyectos o no macroproyectos. Sobre todo la utilización que se hace de determinado tipo de mensajes que se lancen para luego no verse las carencias que existen en este gobierno. Cuando ponemos encima de la mesa y por ejemplo hablamos de la travesía central del Pirineo, estamos hablando de una quimera y porque lo que no estamos es apostando y trabajando por algo fundamental, por ejemplo, como sería la reapertura del Canfrán o una apuesta clara por el ferrocarril convencional. Por lo tanto, se utilizan además como cortinas de humo para que no se vea la carencia y el déficit que hay en apostar de verdad por una política territorial que garantice que la gente pueda quedarse viviendo en los pueblos. Y usted lo sabe perfectamente. La logística en Aragón es el 5% del PIB. Hay 850 empresas. Si hacemos la travesía central... Está para el 2030, presada. Si hacemos la travesía central, el hub logístico del norte de África será en Aragón. Déjenme hablar, que os he callado. Es que no entienden. Pregúntenle a los operadores aragoneses, pregúntenle a las empresas aragonesas si hacemos el hub logístico y vayan a Lille y verán lo que es Lille cuando el túnel de la mancha. Es que estamos hablando de cosas sin conocimiento. ¿Será que no compartimos la posición logística de Aragón en España? Un segundo, un segundo, un segundo. Porque, a ver, si hablamos todos a la vez, en los espectadores no se enteran absolutamente de nada. Yo les ruego, por favor, que hablen de uno en uno, aunque evidentemente en algunos momentos se pueda solapar. Brevísimamente estamos... Brevísimamente yo me niego a plantear lo que no hay que hacer. Ahora bien, sí que quiero priorizar. Y, por ejemplo, en comunicaciones, precisamente para esa logística, nuestra prioridad es el cantábrico mediterráneo, es tener salida rápida tanto a Barcelona como a Valencia, como a Bilbao. Pero, desde luego, sin renunciar absolutamente a nada. Me niego a renunciar a nada. Señor Echenique. A mí me sorprende que con 6.000 millones de euros de deuda duplicada en la última legislatura, estemos planteándonos proyectos que cuestan cientos de millones de euros cuando hay necesidades inmediatas de la ciudadanía por cubrir. No me cabe duda de que proyectos a 30 años vista podrían suponer un gran avance para Aragón, pero probablemente ese mismo dinero invertido aquí y ahora en nuestro tejido productivo real, en nuestras pymes y nuestros autónomos, generaría empleo de una manera mucho más inmediata. Había una petición de palabra rapidísima porque estamos a punto de entrar en la recta final de este bloque. Unos segundos por volver al tema. La TCP no se hará jamás y por culpa de esa mentira sostenida en el tiempo tampoco se avanza en el Canfran. Habría que luchar por el Canfran, que es el pájaro en mano. Señor Alega, rápido. No defendemos, pero la gente de Aragón se manifestó en contra de la llegada de la General Motors y ahora volvemos a cometer los mismos errores. Y ahora nos oponemos a la travesía central. Se manifestó. En la recta final hay turno para todos, o sea que tranquilidad. Señora Jara, adelante. Bueno, lo que quiero comentar para terminar en este bloque es que apostamos nosotros por las inversiones públicas, pero sobre todo por las inversiones que sean productivas y no especulativas en ningún caso. Queremos inversión pública no para pagar favores ni para pagar burocracia, sino inversiones públicas de verdad. Queremos infraestructuras de calado, que generen bienes o servicios a los aragoneses y que a través de ello generen empleo. Queremos incentivar la creación y el desarrollo de las empresas, incentivar la promoción de actividades comerciales, que generen a su vez empleo juvenil, empleo a todos los niveles y sobre todo la protección de los derechos fundamentales, que mejore la calidad de vida en general a todos los aragoneses. En Aragón, como el resto de España, el 95% de las empresas tienen menos de nueve trabajadores y la mitad de ellas tienen un trabajador. Ese es el tejido productivo aragonés, ese es el tejido productivo de la economía real, es quienes generan empleo, es quienes pagan los impuestos y es quienes forman parte de la savia de nuestra economía. Podemos seguir apostando por grandes constructoras, podemos seguir apostando por proyectos que se llevan la riqueza fuera de nuestro territorio, pero así no vamos a salir de la crisis. Tenemos que apostar por nuestro tejido productivo, que como ya digo, es en su inmensa mayoría pymes, autónomos y microempresas. Bueno, tenemos claro que en estos momentos una política de vertebración territorial, si no tiene un claro componente de desarrollo rural con políticas económicas y sociales, durante la crisis hemos comprobado cómo se ceba de una forma especial y dura en lo que hace referencia al medio rural. Estamos hablando de la necesidad de generar empleo para poder asentar población y para eso, desde luego, frente a ese modelo de los trasvases, frente a ese modelo del fracking, frente a ese modelo de los macroproyectos, tenemos que apostar de una forma clara por los recursos endógenos, por los recursos propios de la comunidad autónoma, pero además tiene que venir acompañado con las pequeñas inversiones en el territorio. No se puede utilizar como excusa estos grandes macroproyectos que sabemos que no se van a hacer para no poder acometer las actuaciones y las medidas necesarias que necesitan en estos momentos un Aragón no solo cada vez más pobre y más desigual, sino que un Aragón cada vez con más gente que tiene que venirse al medio urbano porque no tiene la capacidad de poder vivir en sus pueblos. Sí, en este primer bloque ya hemos visto algo que creo que va a ser una constante en el debate y es la confrontación de dos modelos. Clarísimamente hay dos modelos, el modelo de la derecha, el modelo de la derecha, el modelo depredador, el modelo especulativo y el modelo de la izquierda, el que defendemos desde la izquierda, un modelo de justicia social, de bien común, de respeto al medio ambiente, de buscar la igualdad de oportunidades para todos, incluido para la gente que vive en el medio rural. Lo iremos viendo a lo largo del debate, esta contraposición de modelos, porque desde luego sigue existiendo izquierda y derecha y yo lo que haré será seguir defendiendo la postura del aragonesismo de izquierda que es Chuntalagonesista. Sí, bueno, yo creo que es que estamos pintando un panorama negrísimo de Aragón. Aragón tiene el 3% del PIB de España y exporta, hay 4.500 empresas exportadoras que exportan el 4% de todas las exportaciones de España. Ayer que estuve en Fraga están saliendo camiones de cereza que van a Viena. Estamos exportando vehículos, lavadoras, transformadores, tecnología, sensores. Es decir, yo creo que estamos pintando una imagen y además muchas de esas empresas están en Fraga, en Sabiñánigo, en Monzón, en Egea. Yo creo que estamos pintando una imagen de Aragón que los aragoneses nos tienen que ver con más positivismo. Este es un Aragón muy innovador, muy positivo y lo único que tenemos que centrarnos es en el empleo y en los servicios de calidad porque tenemos recursos y hay mentalidad empresarial. Los empleos no los crean los gobiernos, los crean las empresas y hay mentalidad empresarial que si se le da rienda suelta, ahí tenemos los resultados. Hablando de equilibrio territorial y de modelo del territorio para alguien que se ha formado en la gran escuela del municipalismo, en el municipalismo rural, donde se tiene que actuar desde la cercanía y desde los pocos recursos y gestionar con pocos recursos, está claro que es fundamental apostar en este Aragón tan extenso que tenemos por el municipalismo. Los ayuntamientos bien financiados y con una autonomía de actuación importante, evidentemente a la vez soportados con servicios de calidad y una apuesta clara por inversiones que puedan ayudar al territorio. Pero desde luego no puede ser tampoco, porque para eso es fundamental, que las relaciones con el Estado central, con Madrid, sean buenas, que no se renuncien a cosas. No puede ser que con el déficit asimétrico pudiéramos perder 100 millones, con la renuncia a eso, 100 millones de euros para la educación y para la sanidad y para la dependencia o que renunciando a temas como la compensación por el céntimo sanitario fueran 35 millones. Hay que establecer una relación de más lealtad de más equilibrio precisamente para poder hacer esa inversión sobre el equilibrio territorial en Aragón. Hombre, si los dos modelos estamos contraponiendo, es como siempre digo yo, es el ecologismo de la Plaza del Pilar hacia el territorio y el pretender que los municipios vivan de la mermelada y el queso solamente, tenemos dos modelos completamente diferentes. Señor Sol, os lo he dicho, toda la legislatura, tenemos dos modelos absolutamente diferentes. Nosotros apostamos por una reforma absoluta de la ley de comarcas, que el dinero que reciben las comarcas se gaste para lo que deben gastarlo, despolicitarlas. Apostamos con una financiación autonómica justa, pactada por todos nosotros. Llegar a un gran acuerdo para ir a Madrid llegando con una postura común de todos a Madrid y apostamos sobre todo por trabajar en contra de la despoblación y en contra del envejecimiento y como decía el señor Echenique, con los pequeños autónomos, con las pequeñas pymes, se puede trabajar mucho en el territorio, pero ligados a proyectos que tiren del territorio. Es decir, hay proyectos muy importantes en el territorio, como decía la señora Llega Motorland, que ya están hechos, no se pueden abandonar como la nieve, que si conseguimos tirar de ellos y promover pymes autónomos y pequeños comerciantes pequeños autónomos es fundamental para el desarrollo de la bonita. Bien, gracias a todos. Hemos concluido este primer bloque dedicado al modelo territorial. Pasamos al segundo. Políticas sociales. Todo lo que tiene que ver, como ustedes pueden imaginar, con la sanidad, la educación y las políticas sociales. Abre este segundo bloque el candidato del partido aragonés, Arturo Aleja. Bueno, yo en este bloque, lógicamente, que soy de pueblo y paso los fines de semana también en otro pueblo consulte, hay varias cuestiones que me preocupan. En primer lugar, la componente de envejecimiento de la población y dispersión territorial. Creo que ha quedado claro. Para llevar servicios sanitarios, servicios sociales y servicios educativos de calidad, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo muy especial. He puesto en mi programa reforzar la atención primaria. He puesto en mi programa atacar de una vez por todas la cronicidad. He puesto en el programa que el usuario de salud sea persona, no un número de si hay mil en la lista de espera o hay pendientes mil de operación. He puesto en educación... En esta primera intervención, partido socialista. Luego hay más tiempo, hay más tiempo, desde una liada, tranquilo. Luego debatiremos. Pero hay que respetar los tiempos, por favor. Nadie dudaba de que el gobierno de Rudy iba a hacer recortes, pero yo creo que incluso ha ido más allá de lo que todos esperábamos. En el 2015 somos la única comunidad autónoma que ha seguido recortando en políticas sociales. Y esto significa cuestiones concretas. Siete profesores menos en cada instituto, tres menos en cada una de las escuelas. Se han cerrado 200 aulas, sobre todo, desde luego, en el medio rural. Una familia con 500 euros de renta está pagando 92 euros porque su hijo vaya a comer al colegio, lo cual es prácticamente imposible. Se disminuye el presupuesto de sanidad mientras se desgrava a los que pueden permitirse el lujo de tener un seguro privado, etcétera, etcétera. Detrás de estos recortes hay personas, hay sufrimiento y hay desigualdad. Seguramente este va a ser el bloqueo en el que menos nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos dos ideas contrapuestas absolutamente de cómo se encuentra la sanidad y la educación en Aragón. Y yo me limito en esta primera intervención a decir lo que piensan los aragoneses. No lo que piensa el Partido Popular, ni lo que piensa el Partido Aragonés, ni Izquierda Unida, ni UPyD, lo que piensan los aragoneses. Y pongo dos ejemplos. En el informe del CIS, ¿qué piensan los aragoneses de su sanidad? Un 7,6, la segunda de España. ¿Y qué piensa la marea blanca de la sanidad aragonesa? La segunda mejor de España. Estábamos los octavos y ahora somos los segundos. Es que todo nos trata tan mal cuando los propios ciudadanos piensan que somos la segunda mejor con más de un 7 de puntuación y cuando la propia marea blanca que es muy crítica con la sanidad nos dice que somos la segunda sanidad española. Pues fíjese usted señor Bermúdez que hay dos líneas como usted comenta pero además hay una tercera que es la que consigue fusionar las dos que es la de Unión, Progreso y Democracia. Y eso es así porque efectivamente tiene mérito. Y eso es así porque creemos que la sanidad debe haber un gran pacto por la sanidad. Creemos sobre todo que hay que potenciar la atención primaria y creemos que la reducción de listas de espera y la tarjeta única sanitaria para toda España es importantísima. Y por supuesto a nivel educativo apostamos por una educación pública y laica fundamentalmente que garantice la integración social y que garantice a que nuestros hijos nuestros alumnos nuestros jóvenes sean capaces de pensar por sí mismos que no es poco. Sí, nosotros nos sentimos orgullosos de la sanidad española y de la sanidad aragonesa a pesar de lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Pero entendemos que bajar nueve puntos en el índice Bloomberg de eficiencia de la sanidad pública en un año de 2013 a 2014 no es para dar seis golpes en el pecho. Nosotros entendemos que los servicios sociales son una cuestión de prioridades y en ese sentido en nuestro programa llevamos una medida que creo que es potente que se llama Procedimiento de Emergencia Ciudadana y significa básicamente que aquellas medidas que tienen que ver con la dignidad de la gente se pagan antes que otro tipo de partidas como lo que hemos visto hace poco en la feria de muestras. Bueno, en Izquierda Unida desde luego entendemos las políticas sociales como respuesta y el instrumento más eficaz para crear cohesión social y sobre todo para dar respuesta a derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía. Otros datos, señor Bermúdez de Castro, que usted no pone encima de la mesa. En Aragón hay un 28% de pobreza infantil según informes de Caritas y decir que hay un 28% de pobreza infantil es decir que hay niños y niñas en esta comunidad autónoma que están pasando hambre. Eso es algo que debería avergonzar a cualquier gobernante. Estamos hablando que se ha recortado un 12% del gasto social, un 12% que afecta como no puede ser de otra manera a la educación pública, a la sanidad pública, a las prestaciones y por lo tanto se hace evidente y necesario un cambio radical de las políticas del próximo gobierno para los próximos cuatro años para poner a las personas en el centro de la vida política. No voy a hablar de encuestas porque quien no soy o no sabe perfectamente en su día a día cómo está la sanidad y la educación y la dependencia con lo cual voy al grano. En esta cuestión de derecho a un trago a un trago somos muy ambiciosos porque el objetivo irrenunciable del aragonesismo es la pobreza cero. No nos conformamos con menos, queremos que Aragón sea un referente de una sociedad máxima al máximo y igualitaria, queremos estar a la vanguardia de la justicia social y asumimos un compromiso muy concreto para el primer día de gobierno. Planteamos que el primer día de gobierno en la primera reunión del Pignatelli es necesario aprobar un plan de acción urgente hemos llamado el nombre de EGual a atender a los más vulnerables a los que peor lo han pasado durante este tiempo y esto implica una renta social básica medidas contra los desahucios acabar con la pobreza energética acabar con la pobreza sanitaria y becas de comedor para todo el que lo necesite. Ese sería el primer paso de cualquier gobierno en el que esté hecha porque habría que reconstruir todo lo que este gobierno de la derecha ha destruido durante estos cuatro años. Sanidad, educación, políticas sociales, turno libre, petición de palabras por parte de los diferentes candidatos. Señor Aleaga, la pinta. Yo creo que es obvio decir que cuando estamos hablando de las políticas sociales yo que he estado gestionando el presupuesto tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular yo creo que se han hecho en cada momento las cosas que se tenían que hacer las cosas que se tenían que hacer se han hecho las cosas que se tenían que hacer y lo digo con rotundidad no vendamos cosas raras señor Soro que hemos hecho lo que había que hacer se creó un fondo de contingencia en los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón se han atendido y el 64% del presupuesto de Aragón como lo era entonces cuando gobernamos con el centro moderado con las políticas el 64% son los presupuestos sociales quiero decir que estamos haciendo lo que hay que hacer salvo que disparemos la deuda y nos tengan que intervenir había alternativas y si se incumple la deuda ¿qué pasa? viene Montoro y nos meten a la cárcel es que hay que hacer un gobierno que se revele eso es lo que no han entendido hasta ahora y si para mantener los servicios sociales y el estado del bienestar hay que incumplir la deuda se incumple ¿qué pasa por no incumplir la deuda? ¿cuál es la consecuencia? primero las personas y después la obediencia a Madrid y discrepo absolutamente se ha hecho lo que se tenía que hacer no, no las cosas pueden ser diferentes hay alternativas hay alternativas se ha hecho lo que se ha hecho porque se quería hacer lo que se ha hecho hay alternativas y se pueden hacer políticas pensando las personas señor Echenique ni siquiera hace falta aumentar la deuda es como decía antes una cuestión de prioridades en las últimas semanas de campaña la presidenta Elisa Fernández de la Rudia ha comprometido 80 millones de euros de última hora en contratos con empresas amigas esos 80 millones de euros perfectamente podrían haber servido para construir infraestructuras sanitarias educativas y no y no otorgar ese espacio de mercado que tan rápidamente se está convirtiendo en privilegios y no en derechos a colegios de la pública en cuarte o a la privatización del hospital de Alcañiz un momentito brevemente por favor señor Bermúdez yo escuchando al señor Suro los ojos me hacen chirivitas porque lo escuchan a las cortes habitualmente y lo que dice el gobierno cuando incumplimos la deuda y cuando incumplimos el déficit ya la noticia lo incumplamos ahí que escuchar lo que decía usted cuando lo incumplíamos se los ponía caldo un matiz señor Echenique se refiere al contrato de Telefónica si se refiere al contrato de Telefónica contestaré pido contestar que lo he firmado hoy perdón perdón déjeme que el debate lo ordene al moderador por favor y les daré turno a todos pero el debate lo ordene al moderador ¿eh? es que a uno ¿te ha terminado? por favor había había no había una petición de palabra ahora del partido no ha terminado todavía pues termina por favor le leí el otro día te decía que la mejor cosa que ha hecho el partido popular y el partido aragones ha sido hacer ese contrato lo escuché otro día ¿qué destacaría usted de las políticas del partido popular del partido aragones? el contrato de contesto señor Echenique dos años con un contrato público-privado para extender la banda ancha donde no llega para ese medio rural que nos olvidamos banda de 30 megas cinco reuniones en Europa se han presentado cinco empresas las tengo el contrato se ha publicado en el perfil del contratante en el 12 y se ha adjudicado brevemente y fíjese solo una cosa 168.000 habitantes de Aragón se benefician de la banda ancha esa banda ancha será la que se refería a la presidenta que le iba a hacer el primer año con un poco de razón la cuestión es resignarse a lo que se puede hacer no es gobernar gobernar y desde luego para nosotros en este caso desde luego es que lo que se tiene que dar respuesta es a las necesidades de la gente en un momento como ahora con crisis económica importante donde la gente lo está pasando mal asegurarles una sanidad una educación una dependencia de calidad es fundamental y no me digan que se puede hacer y soy médico que se puede hacer con 300 euros menos por cada ciudadano en presupuesto de la sanidad se puede hacer lo mismo ¿sabe quién salva la calidad de la sanidad en estos momentos? la saben con el esfuerzo de los profesionales desde los auxiliares hasta los médicos de todos pero no el presupuesto de la comunidad autónoma se ha hecho lo que se ha tenido que hacer se ha hecho lo que se ha tenido que hacer con un modelo concreto de cómo se entiende las políticas sociales y las políticas sociales se entienden que unas listas de espera estén absolutamente desbordadas y por lo tanto se ha hecho lo que se tenía que hacer porque no se ha invertido de una forma estructural para paliar por ejemplo las listas de espera se ha hecho lo que se tenía que hacer cuando se decide que se quiere hacer negocio con la sanidad en esta comunidad autónoma y por lo tanto abrimos la privatización al hospital de Alcañiz un hospital que nos costaba 83 millones de euros con una licitación pública y que va a costar 451 millones a través de lo que ellos llaman la colaboración público-privada que eso al final lo que significa es que se está intentando hacer negocio con la salud de la ciudadanía aragonesa y se ha intentado que hacer y lo dejo ya primando la educación privada frente a la educación pública es confrontar dos modelos pero sobre todo es tener claro para quién se gobierna y está claro que este gobierno no ha gobernado para la inmensa mayoría social Bueno, veo que todos ustedes están encendidos entre ustedes mismos y no están teniendo en cuenta algo que es muy importante y es que las verdaderas políticas sociales son las que generan empleo las que generan trabajo que son las que generan riqueza y ustedes de momento no están hablando nada de todo eso la administración no está generando la riqueza correspondiente las universidades los centros de formación profesional de ciclos de grado superior tienen problemas para que sus jóvenes puedan introducirse en el mercado laboral y es importante sobre todo ajustar los currículums de las universidades para que entren al mercado laboral mucho más fácilmente Yo señor Lajara voy a seguir encendido no se ha hecho lo que había que hacer con el hospital de Alcañiz porque se hace se privatiza porque se quiere se podría hacer por cinco veces menos público se hace lo que se quiere hacer porque se quiere hacer la universidad privada el grado de magisterio que va a arrasar los campos de Huesqueterol porque se quiere podría no hacerse se hace lo que se quiere hacer por ejemplo en Borja que sobra una vía en los colegios y en vez de suprimir una en el privado concertado se suprime en el público se hace lo que se quiere hacer en Cuarte que en lugar de construir un tercer colegio tercero público que es lo que se está reclamando se construye se concierta como decía el señor Echenique con un colegio fantasma relacionado con la pública en definitiva se hace lo que se quiere hacer porque se quiere hacer porque hay otro modelo para gestionar los servicios sociales desde la justicia social Evidentemente la economía es fundamental para que todo el mundo pueda vivir bien pero mientras tenemos 100.000 parados en Aragón parece como que nuestros servicios sociales garantizan la red de seguridad y la igualdad de oportunidades de nuestra gente hasta que la economía se recupere cuando dejemos de tomar las medidas económicas que estamos tomando hasta ahora y respecto de la banda ancha de los pueblos por supuesto es una buena noticia lo que chistría un poco más es que se haga a último momento con una empresa que es prácticamente sinónimo de puerta giratoria y que está innovando en las nuevas maneras de explotar a los trabajadores pagando 700 euros a falsos autónomos por trabajar 12 horas al día hombre pero no se puede lanzar una duda sobre esa adjudicación se ha hecho por un motivo u otro es un procedimiento que duró es un procedimiento público-privado que duró dos años un procedimiento administrativo muy largo un tema del hospital de Alcañiz rápido yo a los cuatro que están aquí más en contra del hospital de Alcañiz yo les haría una pregunta ¿quién paga la nómina de los médicos del hospital de Alcañiz? ¿quién la paga? ¿qué tiene que ver eso? ¿para qué nos vaya a costar 451 millones la licitación del hospital? es que está preguntando yo le contesto 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 hablo yo hablo yo te acabo de hablar es decir aquí el presupuesto de la comunidad no da para construir ahora mismo un hospital de Alcañiz y se busca una práctica que se ha hecho en todas las comunidades de España donde usted ha gobernado por ejemplo Andalucía se hace ¿y han gobernado cuatro años? sí, sí ¿hay hospitales públicos privados? han mantenido se me acaban de hablar es que no es verdad que se haya hecho ninguno han mantenido en el gobierno y no han rescatado esos públicos privados se han mantenido esos hospitales entonces la pregunta es a quién paga la nómina créame señor Bermúdez que les dan esos datos pero no es cierto y lo conozco más que suficiente el tema el modelo del hospital de Alcañiz claro que los médicos lo van a pagar pero es un modelo que ha fracasado en varias comunidades autónomas que lo han impuesto y termina con la privatización total del hospital por lo tanto ese es el riesgo pero mire otra cuestión yo me niego como partido que quiere gobernar a resignarme ante una situación que hay con los servicios sociales no es solamente la situación si se puede o no se puede es que en estos momentos no nos podemos resignar tenemos que dar respuesta en un momento de crisis y de crítica y con 30.000 euros mire solamente una pregunta con 30.000 euros otra renta per cápita no se puede no resignar a no tener unos servicios sociales de calidad respondo y hago otra pregunta quien paga la nómina en salud de acuerdo quien se va a forrar construyendo un hospital que en lugar de que cueste 95 millones nos cueste 450 las grandes constructoras ¿verdad? señora Luquín brevemente si no es que quiero claro hablamos de políticas sociales yo me niego la política social es mucho más amplia que los servicios sociales es que políticas sociales es hablar que en esta comunidad autónoma hay 3.000 personas que tienen un problema de acceso a una vivienda y vemos como los desahucios son una realidad y por lo tanto tendremos que hablar también como un derecho fundamental la función social que tiene que ejercer la vivienda algo que defiende Izquierda Unida que es fácil que es una cuestión de voluntad política que haya una moratoria y que no se le eche a nadie de su casa porque no puede pagar una hipoteca y un alquiler social las políticas sociales es mucho más amplio que los servicios sociales tienen que responder a derechos y derechos fundamentales ajustes un poquito ese tiempo por favor tenga si además que claro un hospital no se puede privatizar de golpe porque si no el gobierno que lo hiciera no le volverían a dejar entrar en el parlamento los ciudadanos se hace poco a poco se hace apartes se hace de espaldas a la ciudadanía y se va haciendo de facto ganando poquito a poco terreno de la sanidad privada de la sanidad pública adelante si a colaboración de lo que comentaba el señor Soro de Chunta Aragonesa de Chunta Aragonesista con la que estoy de acuerdo con usted en ese sentido aunque le parezca mal estoy de acuerdo pero quiero comentarle un tema al señor Bermúdez efectivamente las nóminas las paga la Seguridad Social las paga el gobierno de Aragón del hospital pero también quiero decir una cosa respecto de la educación las nóminas en educación también las paga el gobierno de Aragón y la integración social que se está dando no es la correcta tanto en la pública como en la concertada hay colegios que tienen hasta un 90% de inmigrantes otros un 70% hay alguno en Zaragoza que tiene el 100% de inmigrantes esto es injusto e indigno señor Bermúdez si yo quiero hablar de los desahucios yo pienso que en los desahucios todas las administraciones gobernadas por todos los partidos hemos reaccionado tarde y yo lo digo bien claro hemos reaccionado tarde ante un problema social brutal tengo que decirle que el gobierno de Aragón fue la segunda comunidad que firmó el convenio con el Consejo General y creo que algo se arregló y creo que ese convenio hay que tener rango de ley para al menos en Aragón solucionar el tema de los desahucios todos hemos reaccionado tarde hubo una propuesta de ley los desahucios es un ejemplo penoso de que las administraciones han ido muy por detrás de la sociedad y en eso creo que estamos todos de acuerdo y todos hemos entonado el mea culpa quien diga que porque le voten va a acabar con los desahucios mente eso yo creo que hay que dejarlo así de claro desde la administración se pueden buscar soluciones y que nadie pierda su vivienda acabar con los desahucios es sencillamente mentira sobre todo desde Aragón no se hace porque hay que modificar la ley hipotecaria ahora lo que sí que puede hacer un gobierno es que nadie se quede en la calle nadie y esa es la responsabilidad de un gobierno y la obligación de un gobierno luchar contra los efectos de los desahucios e incluso desde luego la relación de un gobierno con los bancos también puede influir muchísimo a la hora de que no se desahuce tranquilidad porque todavía estamos en este bloque de políticas sociales eso sí entramos en la recta final con turnos de intervenciones para todos iniciando el primero de ellos el señor Lajara UPIT adelante bueno quiero reafirmarme en el hecho de que en la sanidad es necesario el alejamiento de las disputas políticas y reforma del sistema sanitario para que haya una despolitización total queremos devolver la gestión del sistema sanitario a los profesionales y reducir las listas de espera como principal cuestión en el sistema sanitario queremos además y reitero la necesidad de la tarjeta única sanitaria en todas las comunidades autónomas a nivel de educación la educación de calidad no es otra que la que es capaz de hacer que nuestros hijos nuestros alumnos nuestros jóvenes aprendan a pensar por sí mismos ya lo he dicho en anteriores ocasiones de hacerse preguntas ellos solos y que aprendan a ser independientes y sobre todo a ser libres y a nivel de la universidad lo he comentado es necesario un modelo educativo que acerque a los jóvenes al mercado laboral incipientemente y rápidamente bueno en el fondo hay poco que decir respecto de los servicios sociales que la gente no sea capaz de comprobar en nuestro país en nuestra tierra se están violando permanentemente los derechos humanos y no lo digo yo no lo dice Podemos lo dice la ONU que se eche a una persona de su casa sin alternativa habitacional es violar los derechos humanos que no haya una sanidad universal es violar los derechos humanos que se le corte la luz o el agua a una familia porque no lo puede pagar es violar los derechos humanos y que esto pase en la cuarta economía de la zona euro en el año 2015 es sencillamente intolerable esto es voluntad política y es una voluntad política que poner encima de la mesa y tiene que ser prioritario para cualquier gobierno se han perdido cuatro años de políticas de garantizar que la ciudadanía que lo estaba pasando francamente mal pudiera estar mucho mejor nosotros llevamos una propuesta de ley de vivienda que garantizaba que a nadie que tuviera un problema que no podía pagar el alquiler o la hipoteca de su casa que no se la expulsara porque es una de las mayores indignidades que se le puede hacer a alguien expulsarla de su casa sobre todo por un derecho y una crisis que no ha generado pero que está soportando pero además en el tema más evidente donde se confrontan los dos modelos es como entendemos las políticas sociales desde Izquierda Unida tenemos una clara apuesta que son el instrumento fundamental para poder crear cohesión social una educación pública de calidad y laica necesita recursos necesita recursos económicos y recursos profesionales una sanidad pública y de calidad que se garantice que el acceso a la sanidad es para todas las personas que en esta comunidad autónoma actualmente hay personas que están excluidas de poder acceder a la sanidad y por lo tanto debe ser uno de los ejes fundamentales de cualquier gobierno que se llame democrático y uno de los ejes fundamentales para poner como digo insisto a las personas en el centro de la vida política de la comunidad autónoma si todo lo que estamos comentando decía Pablo es una evaluación de derechos humanos sí sí y del estatuto de autonomía repito es que ahí es el instrumento que tiene que tener un gobierno para rebelarse contra Madrid porque muchos de los recortes en educación muchos de los recortes de sanidad nos han venido en esta legislatura de Madrid y de Europa aquí han sido muy obedientes han sacado la apodadora y han recortado los derechos sociales y una vez más lo que reivindico es eso que un gobierno de Aragón se lo crea que se crea el autogobierno que se crea la capacidad de plantar cara a Madrid y defender a su gente en lugar de ser los más obedientes de la clase y recortar en derechos laborales en derechos sociales en derechos en la sanidad en la educación que se revele que diga que no y que piense en su gente y preste los servicios públicos universales gratuitos laicos que es lo que dice el estatuto de autonomía Aragón Sí, bueno yo en el tema de la educación por volver a la educación hay un tema que me preocupa muchísimo es decir que los datos que tenemos en el presupuesto de la comunidad autónoma yo llevo en mi programa que alcancemos el 5% del presupuesto de educación pero porque no busco quien la presta hay educación concertada hay educación pública y hay educación libre sino la calidad con que se presta los chicos nuestros no compiten ahora con uno de Valladolid o uno de Cuenca compiten y yo tengo hijos compiten con un chico de Malasia un chico en Londres un alemán y necesitamos reforzar el sistema educativo en capacidades y habilidades lingüísticas matemáticas y de idiomas y esa educación precisa de un sistema que no sea controversia política llevamos 7 leyes de educación en España desde que se aprobó la constitución y que de una vez por todas centremos un sistema educativo a largo plazo y poniendo recursos como la media de la OCDE de los avanzados el 5% del PIB en sanidad y en educación está claro que ha habido recortes y desde luego con menos presupuesto por más que se intente no puede ser la misma calidad asistencial y ya por si fuera poco los casos de Alcañiz o el colegio de Cuarte así lo van demostrando hacia dónde va este gobierno con estos temas pero si por si fuera más a un jubilado le suben 37 euros la pensión y tiene que pagar 50 euros de medicamentos eso es justo esta sociedad eso no se lo puede permitir pero con el caso de la universidad un país es tan próspero tan moderno y atesora tanto talento como es capaz de tener una universidad de calidad y aquí se le está desde luego asfixiando y abandonando pero además en cuanto a temas sociales nosotros propusimos una renta social básica en el 2012 y se nos votó en contra propusimos una ley anti desahucios poco después y también se nos votó en contra por los partidos del gobierno desde luego este gobierno ha resultado letal letal para la economía para el modelo social de las políticas sociales aragonesas hemos sido tan letales en los ciudadanos nos valoran con un 7 y pito la sanidad en Aragón pero bueno yo pediría ser un poco más veraz en lo que se dice es decir el gobierno de Aragón acepta lo que dice Madrid pongo dos ejemplos copago sanitario en hospitales a acuerdo sectorial Aragón se negó no lo ha dicho Aragón se negó a lo que dijo Madrid segundo caso los inmigrantes ¿cuántos inmigrantes han sido atendidos? todos atendidos todos atendidos todos y acabo universidad proponemos que porque dicen ustedes han abandonado la universidad 600 millones de euros de la universidad estos cuatro años 600 millones de euros la única partida que no ha bajado del presupuesto la misma nosotros entendemos que por supuesto yo diría que el debate político entre la universidad y el gobierno de Aragón no es positivo para nadie para nadie ni para ellos ni para nosotros y la imagen entre la sociedad mala lo digo yo que ha sido el que ha discutido la universidad hay que buscar un modelo que en un momento complicado económicamente sea sostenible para ambos para la universidad y para el gobierno de Aragón y otro tema de la universidad en Jorge la creó el partido socialista obrero español la privada en Aragón estamos en el ecuador del debate hemos hablado ya de políticas sociales hemos hablado también de modelo territorial y lo hacemos a partir de ahora y en primer lugar de regeneración democrática aquí asuntos tales como la transparencia la corrupción los códigos de buen gobierno y otros están en el debate ciudadano y a buen seguro que también en el de los candidatos inicia este bloque para hablar de regeneración democrática la candidata de Izquierda Unida Patricia Luquina Izquierda Unida ha sido imprescindible para que se hayan podido perseguir casos como es el caso de Bárcenas con la querella que llevamos Izquierda Unida o en el caso de la comunidad valenciana con el caso Rus y aquí en Aragón hemos trabajado de una forma importante y liderando lo que ha sido la necesidad de una comisión de investigación en plaza o la comisión de investigación de CAE con la regeneración democrática lo primero que hay que acabar hay que acabar de una forma radical y contundente con la corrupción y sobre todo sin poner ningún tipo de paño caliente no se pueden buscar excusas y no atajarla de una forma radical defendemos reformas locales reformas legales que van más allá de lo que son los códigos de buenas intenciones que haya un control efectivo sobre la actividad de los cargos públicos y por lo tanto que pongamos que el dinero público que se gestiona el dinero público que es de todos y todas que se sepa exactamente desde donde sale el primer euro a donde acaba y como repercute señor Sor si lo bueno de tener 30 años de historia como tiene Chuntaragonesista es que no solo puedo hablar de lo que haremos sino puedo decir lo que hemos hecho en esta legislatura Chuntaragonesista es el único grupo parlamentario que renunció desde el principio de la legislatura al coche oficial Chuntaragonesista es el único grupo parlamentario que ha ido al Tribunal Supremo de Justicia de Aragón a renunciar al aforamiento un símbolo un símbolo si en vez de solo cuatro hubiéramos ido todos igual habría cambiado algo solo mis compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza y compañera renunciaron a percibir dietas por asistir a sociedades municipales en horario de trabajo es decir además de hablar y decir cosas hemos dado ejemplo hemos dado ejemplo de que queremos acabar absolutamente con los privilegios y yo aprovecho sé que te toca después Pablo hablar pero aprovecho para directamente pedirte por favor públicas disculpas por cuestiones muy graves me parece que no es de recibo que se extienda la sombra de duda contra todos y serían cosas muy graves contra quienes llevamos en política ya mucho tiempo de una forma 100% honrada bueno yo creo que los que hemos sido educados en una sociedad con valores pues lógicamente esto no nos suena a nuevo yo he gestionado durante mi vida profesional más de 2.000 millones de euros en la red de hospederías edificios en Hualca la red de gasoductos redes eléctricas redes gasistas y aquí estoy con la intervención como soy funcionario la intervención previa la documentación administrativa completa aquí estoy yo no me tengo que avergonzar como dice el señor Soro yo he hecho lo que marcaba la ley que había que hacer uno y dos y un caso que me vino de fuera que es la operación mina este funcionario de carrera lo llevó al tribunal yo firmando es decir antes de llegar la moda esta algunos las practicábamos ya la ética porque estamos formados en valores señor Sada en primer lugar hablando de transparencia y regeneración política quiero poner en evidencia y poner en valor que desde luego en mi partido hay casi 3.000 alcaldes y concejales que están haciendo quitando de sus familias tiempo de sus familias y de varios grupos también tiempo para dedicarlo a cambio de nada a esa actividad política y desde luego ahí sí que no se puede engañar a nadie y es un ejemplo de transparencia de honradez y de cercanía a la administración con pocos recursos mire la ley de transparencia que se ha hecho en esta legislatura ha sido un buen paso está claro que cuando el gobierno quiera negociar nosotros entramos a negociar pero hemos perdido un tiempo precioso en estos años los ciudadanos nos pedían ir más allá nosotros hemos estado planteando constantemente propuestas de transparencia ejemplaridad de participación con el tema de aforamiento etcétera y muchas veces el gobierno al margen de cierto postureo o de declaraciones en algunas cuestiones ha votado en contra yo me veo igual que si ya rompen la lanza hacia nuestra comunidad porque me refiero que muchas veces se hablan de muchas cosas y no hay muchas razones es decir en Aragón que han gobernado casi todos los partidos de una manera u otra no hay ningún sueldo vitalicio que se dice por ahí ninguno en Aragón tenemos el consejo constructivo más barato de España cuando en otras comunidades lo utilizan para colocar expresidentes en Aragón cuando un consejero del gobierno se va del gobierno no tiene derecho a paro no tenemos derecho a paro en Aragón no hay un estatuto del expresidente el expresidente se va como un ciudadano más que solo quedan me parece dos comunidades en España por tanto creo que en Aragón históricamente los que son los privilegios de los políticos se ha hecho bien y eso hay que ponerlo en valor de todos y acabo un tema rápido se consiguió una acorde en transparencia debemos conseguir una acorde en regeneración y hay que abrir un debate sentarnos en una mesa todos y llevar un acuerdo que es lo que usan los ciudadanos hemos conseguido transparencia ahora busquemos la regeneración bueno respecto de la regeneración democrática no hace falta que AUPD nos digan nada fuimos el primer partido que puso en valor el concepto de regeneración democrática y al respecto de ello y en Aragón queremos que para ello necesitamos reformar la administración creemos que es necesario la eliminación de las comarcas como ente administrativo luego hablaremos de eso señor Aliaga queremos además eliminar duplicidades redundancias y excesos administrativos queremos profundizar en las medidas de transparencia responsabilizar a los gobiernos de su mal gobierno queremos limitar asesores y puestos de libre designación queremos erradicar el nepotismo y el clientelismo queremos también la profesionalización en base a criterios de mérito capacidad y neutralidad y sobre todo la eliminación de la burocracia al máximo si a los aragoneses nos gusta hablar claro y eso a veces duele pero nos gusta y lo vamos a seguir haciendo decir que hay ladrones y sinvergüenzas en los grandes partidos de este país no lo decimos nosotros lo dice lo dice la calle lo dicen incluso muchas veces los jueces y a menos que muchas personas de Aragón hayan sufrido un espejismo hace poco tuvimos aquí a José María Aznar del cuyo gabinete de ministros en 2002 solamente quedan tres que no hayan cobrado un sueldo de Bárcenas que no hayan estado imputados o que no hayan pasado por la cárcel creo que es bueno hablar claro de construcción en estos momentos Abrimos turno libre de debate peticiones de palabras había por aquí una sí hombre yo de luego las generalizaciones nunca son buenas y dentro de mi partido a mí me da tanto asco como usted todo lo que ha pasado o sea que yo en el Senado me sentaba al lado de Bárcenas imagínese usted al lado y en todas las fotos sale ahí el confidencial sale él y yo al lado o sea que digamos que mis amigos imagínense más asco que la de usted a mí tanto como a usted porque a mí también me engaño a mí también me engaño creo que no es bueno generalizar ustedes son un partido joven y todavía no han hecho muchas listas en el territorio pero dentro de cuatro años si continúan cuando vaya a a Sayén de Gallego a hacer la lista verá qué tipo de gente se presenta que tiene más moral que el alcoyano que no cobran nada te pierden tiempo de sus hijos de su madre de su mujer y de las vacas este es un problema la verdad es que claro va a parecer que aquí todo el mundo estamos de acuerdo en la regeneración democrática y creo que hace tiempo ya que teníamos que pasar de lo que eran las declaraciones a los hechos y a las realidades hay un compromiso por ejemplo de eliminar las puertas giratorias mi fuerza política lo tiene claro su puerta giratoria es que se vuelve al trabajo en el que antes estaba y tengo compañeros como Julio Anguita o como compañeros en Aragón como Jesús Lacasa si está de acuerdo en que no vaya a haber puertas giratorias que se diga y hay un compromiso hay un compromiso que solo se cobre un sueldo por el trabajo que se está haciendo se está dispuesto a limitar los salarios máximos de esas cosas estamos hablando se puede poner encima de la mesa la figura del revocatorio que garantice que se le pueda echar un cargo público porque no está cumpliendo con sus compromisos si a eso hay compromiso podremos trabajar y si no serán declaraciones de hechos si yo también he hecho un ejercicio de reflexión a fondo como decía como se ha dicho en primer lugar yo propongo que la cámara de cuentas los miembros sean nombrados por el cuerpo de interventores y así no dejaremos de polémicas que no los que no los nombremos por las cortes de Aragón para que los informes que el consejo general del poder judicial también también que no los nombren los partidos que gobiernan que sean jueces independientes y magistrados etcétera y luego en casa en casa yo señora Luquín y señores de aquí creo que por muchos códigos que se firmen hay una cuestión que se llaman los valores y cuando uno está educado en valores yo creo que es lo que predomina sobre todo la decencia personal por encima de firmar documentos mire que han tenido tiempo señor Aliaga para hacer cosas hemos hecho señor Lajara pensaba fíjese que el regeneracionismo lo había inventado Joaquín Costa veo que no que fue 2 a 10 es una cuestión curiosísima seguramente también ya he dicho ya he dicho lo que hemos hecho de recha pongo sobre la mesa propuestas concretas el revocatorio es una cuestión que también defendemos el rechunto a la gonesista hay que avanzar hasta que una vez que dejas la papeleta en la urna no sea ya que pierdas absolutamente el poder sino que se pueda hacer un referéndum para echar a un gobierno por ejemplo quien cumple su programa medidas muy concretas sobre los partidos políticos sin medias tintas planteamos el rechunto a la gonesista prohibir absolutamente las donaciones privadas a partidos planteamos la ilegalización judicial de los partidos con financiación ilegal planteamos que la cámara de cuentas que la defendemos muchísimo también pueda fiscalizar los partidos aragoneses algo que nos han votado en contra señor Sada por favor primero desde luego volver a insistir en que nosotros tenemos muchas pero bueno y muchos partidos tienen muchos alcaldes y concejales que no es que sean honrados es que son héroes realmente por dedicarse esto cambia de nada y hay grupos que todavía son tan nuevos que no tienen más que cargos en cuestiones importantes entonces eso cuestión de tiempo pero desde luego eso sí que hay que no se puede generalizar en algunas cuestiones en cuanto a pasar de las musas al teatro la ley de transparencia está muy bien pero hay que seguir tomando medidas y esta legislatura la hemos perdido no hemos perdido con el reglamento de las cortes para favorecer la participación de los ciudadanos ahí le hemos perdido a la hora de tener transparencia en colgar los bienes de los diputados y los sueldos hemos perdido mucho tiempo en plantear sueldos sin ningún tipo de complementos ni de dietas fuera del de diputado el de limitar también los salarios etcétera hemos perdido el tiempo sí intentar convencer a la ciudadanía de que en Aragón las cosas son muy distintas cuando gobierna un partido que lleva décadas financiándose con una con una caja B o cuando la consejera de educación tiene relaciones personales con la con la Universidad San Jorge a la que se da última hora y a punto de sonar la campana la concesión de magisterio a espaldas de la comunidad educativa a espaldas de en contra de la opinión de la ciudadanía de Huesca y de Teruel es mucho decir desde luego si no es corrupción se parece bastante y sería bueno que antes de las elecciones la ciudadanía tuviera más datos al respecto brevemente si usted cree sinceramente que la consejera de educación ha concedido el grado a la San Jorge porque su hijo trabaja ahí tardan en ir a los tribunales si de verdad lo ven tan grave es que ya están tardando en ir a la fiscalía o a poner pónganla si tan claro lo tienen este es así y luego el procedimiento yo le invito esta semana que viene nos juntamos una mañana nos vamos al Pignatelli y le enseño el procedimiento administrativo de magisterio señor Lajara a colación me ha venido fácil su cuestión porque hay que profundizar en las medidas de transparencia pero sobre todo en los concursos públicos fíjese usted lo que ha ocurrido en el concurso público en Extremadura sobre la aprobación de algunas oposiciones hace cinco meses UPyD ante notario dejó claramente quienes iban a aprobar ese concurso casualmente después del concurso han salido los mismos nombres y en el mismo orden y en el mismo orden que UPyD dijo ante notario en un papelito imagínese usted si yo recogiendo la reflexión que me ha hecho y además las palabras de Pablo yo que vivo en una comarca y claro el señor Lajara no sabe yo no sé si ha estado en comarcas viviendo como yo en pueblos pequeños en las de mi pueblo bueno escuelas infantiles dígame quien las va a prestar la asistencia domiciliaria dígame quien lo va a prestar los ayuntamientos bueno pero si si las comarcas nacieron de común acuerdo entre todos y hay presidentes vamos a revisar el modelo bomberos precisamente como yo no tengo competencias sé que la comarca de Monegros hace falta un camión de moneros bomberos porque si lo tenemos en Huesca o lo tenemos en Bujaralot hay que tenerlo en las etcétera les pido brevedad síntesis por favor señor solo yo siento rubor en estas situaciones no lo puedo evitar porque me pongo en el lugar de que nos está viendo huyendo ahora y de repente estamos todos de acuerdo hay que regenerar esto hay que quitar los no sé qué las no sé cuánto hay que hacer esto lo otro y luego no lo hacemos yo hago un llamamiento a que nos tenemos en serio la próxima legislatura falta ya muy poco tiempo gobierno y quien gobierne espero que no sean los de siempre para tomar esto en serio es que asumamos ese compromiso público porque al final la sensación es que estamos tomando el pelo la gente yo creo que es una reflexión porque existe esa desafección además con la clase política o con los políticos de diferentes clases que me gusta más a mí la denominación pero lo que tengo claro es que jugamos mucho con que lo legal tiene que ser ético y no hay cosas que son legales y no son éticas y por lo tanto cuando se dedica uno al cargo público cuando se dedica uno a ser político la responsabilidad política está muy por encima por supuesto de la responsabilidad jurídica y sobre todo de la responsabilidad ética hay que ser ejemplar y ejemplarizante y por lo tanto no puede marcar esa línea o esa línea roja delgada que como es ético oiga como es legal perdón sea ético no no y aquí se ha jugado mucho con ese ampararse en lo que es legal resulta que se convierte en ético y yo creo que tenemos que ser especialmente escrupulosos para ganar credibilidad que antes no podía contestar yo cuando decía la señora Grins hay que hablar de todo tenemos que hablar de todo por supuesto de puertas giratorias yo en Aragón puertas giratorias conozco una la del señor Valdés en Zaragoza ninguna más y creo que se ha arrepentido de por vida creo que se ha arrepentido de por vida no conozco ninguna más en esta legislatura nadie nadie del gobierno anterior nadie de todos los que se fueron me refiero nadie por tanto hay que hablar de todo entre todos de todo de reducción de diputados que sé que están todos en contra pero vamos a hablar en vez de descalificar vamos a hablar y de sus delegados del gobierno también también por supuesto por supuesto y el señor Lajaras que es de Calatayud y en la comarca de Calatayud es de esas comarcas donde hay que actuar para quitar jefes de gabinete y todos estos se quitan se quitan prefiero prefiero no hablar de la comarca de Calatayud porque evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está diciendo mira yo creo que sigo insistiendo se ha hecho algún avance pero hemos perdido cuatro años que la sociedad nos demandaba pasar a los hechos más concretos no se puede estar hablando de medidas generales de regeneración de hacer mesa y luego votar en contra al aforamiento etcétera hay que hacer medidas de ejemplaridad medidas de ejemplaridad por ejemplo el caso nuestros diputados todos renunciaron a una medida que es legal que es cobrar cualquier tipo de dietas por ser concejal o tal renunciaron absolutamente en eso ha habido que avanzar se ha podido avanzar mucho más y además se tenía que haber avanzado con medidas concretas y que se llevara la ética a la legalidad y en eso desde luego hemos perdido cuatro años que se ha avanzado pero no lo suficiente nosotros desde Podemos hemos propuesto una manera muy fácil de adelgazar el gasto de las cortes sin recortar democracia que es limitación de salarios de los diputados y no cobrar sobre sueldos de partido o de ningún otro sitio haciendo eso podríamos seguirnos permitiendo el mismo número de diputados que no es lo mismo que cargos a dedo elegidos para responsabilidades directivas y no perderíamos democracia en nuestras cortes quiero decir algo que tiene que englobar este bloque la política debe estar al servicio de los ciudadanos no los ciudadanos al servicio de la política esto es lo más importante y al señor Bermúdez le quiero comentar una cosa los buenos asesores son caros pero los malos son más caros todavía señor Soló quiero preguntar señor Chenique qué cálculo han hecho reduciendo el sueldo de los diputados y las diputadas qué cálculo han hecho de ahorro en las cortes de Aragón porque no sé si tienen muy claro lo que supone dentro de las cortes de Aragón el sueldo de los diputados yo desde luego la cuestión de reducir el número de diputados estamos en contra claro porque lo que quieren hacer ustedes es cercenar el pluralismo político y le hago una pregunta le hago una pregunta señor Bermúdez ya sé que usted es de Huesca de toda la vida pero le hago una pregunta muy directa ¿cuántos dejamos en Teruel? ¿cuántos? en Teruel que hay 14 ahora elegimos 14 si reducimos ¿cuántos dejamos para Teruel? es que al final no elegimos 67 elegimos 14 más 18 más 35 diputados en las tres circunscripciones limitar el número de diputados al final lo que hace es reducir el pluralismo político y es que la sociedad por otro lado lo del bipartidismo se acabó se acabó y ahora afortunadamente el Parlamento de Aragonesa va a ser más plural y va a reflejar mejor la diversidad de la sociedad de Aragonesa rápido por favor desde luego vendemos muy mala ley de transparencia porque en el portal están los asesores del gobierno de Aragones y nadie se los mira ahora mismo en cada departamento hay dos asesores por departamento dos en mi caso un licenciado económica y una licenciada en derecho con lo cual el tema de los diputados se puede hablar de todo señor Soro de todo bajemos el límite de entrada y entrar a margente no bajemos en Teruel o en Huesca busquemos una proporción que ya no es y bajemos en Zaragoza no bajemos en Huesca y Teruel se puede hablar es que y no se puede pensar un ciudadano cuando uno hace una propuesta X y en vez de decir vamos a hablar es una descalificación brutal al día siguiente es decir que si la presidenta tiene que quedar sola que si no nos gusta la democracia hombre que somos el séptimo de comunidad con más diputados por habitante es una reflexión y nadie lo tiene pues no lo hacemos todos pueden hablar señor Lajara iniciamos aquí esta intervención en la modo ya de resumen de este bloque sobre regeneración democrática adelante bueno quiero resumir este bloque rápidamente la eliminación de entes administrativos redundantes y sobredimensionados es fundamental para la regeneración democrática tenemos que eliminar las comarcas como uno de los entes más redundante en Aragón la eliminación por tanto de sociedades públicas que tengan como mayor parte de su presupuesto la propia supervivencia de las mismas queremos también proporcionar mayores herramientas a los interventores escuchar y aceptar las medidas y consejos de la Cámara de Cuentas y los órganos de intervención una lucha sin cuartel contra la corrupción y a favor de la transparencia y por supuesto es necesario la reforma de la ley electoral de inmediato sí, rápidamente puertas giratorias lanzuela a red eléctrica es co a telefónica dicho esto creo que una pregunta muy relevante es cuánto dinero deben los partidos a los bancos en esta campaña estamos viendo muchas farolas muchas vallas muchos anuncios en autobuses pagados por los partidos y nosotros hemos decidido deber exactamente cero euros a los bancos entendemos que es una medida de regeneración muy importante y creemos que es una pregunta muy relevante que la ciudadanía tiene que atarse a la hora de tomar una decisión esta 24 de mayo en eso coincidimos con el señor Echenique porque Izquierda Unida también hemos decidido deberle cero euros a los bancos y por lo tanto en ese nivel estamos coincidiendo con Podemos en cómo entendemos que hay que abordar una campaña electoral y con qué gastos se tiene que abordar desde luego en Izquierda Unida estamos defendiendo la regeneración democrática pero sobre todo estamos defendiendo la necesidad de democratizar las instituciones porque también tiene que ser otro de los focos fundamentales no podemos entender que unas instituciones alejadas absolutamente de la ciudadanía sean unas instituciones que perciban las necesidades y la realidad que tienen y las demandas que tienen los ciudadanos pero luego hay nosotros vamos más allá de las declaraciones de los códigos de buenas intenciones hablando de la necesidad de acometer reformas legales reformas legales que por ejemplo no se puedan prescribir los casos de corrupción o por ejemplo que haya una ley de expropiación que todos esos derechos y bienes que uno ha adquirido malversando los tenga que devolver por lo tanto hay mucho margen para poder trabajar y desde luego desde diferentes ámbitos yo tengo la suerte que pueda hablar de hecho un taragonesista cuando hablamos de esto y ponernos como ejemplo yo estoy muy orgulloso de ser militante de un partido como Echa que es inónimo de honradez y no me he dedicado a reprochar nada a nadie sí que hago un llamamiento y el llamamiento es que si de verdad nos queremos todo lo que estamos diciendo hoy aquí que después de las elecciones quede como quede el parlamento de Aragones de verdad nos sentemos a hablar desde el principio antes de que empiece la refriega política que seamos capaces en septiembre de hacer una ponencia una comisión la fórmula que sea para empezar a hablar de estas cosas yo estoy convencido que si cogemos los programas de todos hay cuestiones que concuerdan yo en las puertas regulatorias ya hicimos enmiendas en la ley del presidente que fue una pena que no se aprobara se aprobaron leyes que no hacían falta y una ley que era una buena ley y que se habría mejorado mucho con las enmiendas de todos los grupos fue una pena que no se aprobara porque ahí se limitaba yo hago ese llamamiento vamos a estar a la altura no vamos solo a decir por postureo electoral cosas vamos a creérnoslo y en la próxima legislatura inmediatamente cuanto antes quien tenga responsabilidad de gobierno que ojalá seamos nosotros por cierto que se tome esto en serio y que nos sentemos a hablar de verdad señor Aliaga si bueno yo creo que es un tema redundante se ha puesto de moda recientemente por varias cuestiones que todos conocemos el tema de la corrupción pues yo soy de la opinión de que sentémonos todos efectivamente de ese nuevo parlamento que salga hagamos ya el diseño planificado de una regeneración democrática en profundidad en la comunidad autónoma quitemos pongamos quitemos ampliemos reduzcamos órganos pero hablemos entre todos porque cuando usted dice las comarcas se diseñaron como elementos de prestación de servicios y están las leyes democráticamente aprobadas por mayoría en las cortes vamos a revisar el modelo hay otras cosas que habrá que revisar yo soy de la opinión que en vez de quitar diputados podemos quitar directores generales por ejemplo en vez de quitar pluralidad política y dar peso al territorio podemos quitar algún director general el presidente del gobierno el problema es que los ciudadanos se preguntarán que si estamos todos de acuerdo porque en estos cuatro años no se ha avanzado más y evidentemente aquí con toda sinceridad ha habido unos que han hablado pero no han hecho no lo han llevado a las cortes para votarlo y otros que sí que hemos votado en ese sentido pero fuera de esto me apunto al tema de es fundamental grandes acuerdos pero ya en el primer momento pero claro hay que ver sobre qué acuerdos sobre acuerdos de regeneración en general sobre acuerdos de más democracia más participación más transparencia esas son las cuestiones fundamentales impedir cualquier tipo de dieta o sobresueldo de compatibilidad con un solo o sea que un político un solo salario sin subterfugios aunque sean legales hay que declararlos directamente ilegales y se puede hacer hay que hacer una reforma de la administración evidentemente hay que avanzar en una despolitización y profesionalización de la administración hay que avanzar en esta desde luego desde aquí me comprometo que en estos temas será una prioridad absoluta para el Partido Socialista y será una prioridad también negociarlo intentar negociarlo hemos demostrado con la ley de transparencia que somos capaces de negociar la cuestión es si todos tenemos la voluntad y llegar con el tema que hemos comentado de aforamientos de incompatibilidades de democracia de participación yo estoy seguro que desde luego se podrá dar por hecho el tema porque el gran enemigo esto es la corrupción nosotros seguimos sentados en una mesa solos de la negociación de un gran pacto de regeneración te propusimos en el mes de julio de hace un año y no vino nadie a hablar con nosotros dijimos sentémonos en una mesa a hablar de regeneración y hablamos de todo no vino nadie estuvimos solos y ahí seguimos sentados con lo cual si alguien montarlo guardamos la mesa cogen la silla y se sientan con nosotros está muy bien hablamos de participación hablamos de transparencia todo el mundo se olvida de decir que este gobierno se ha llevado premios europeos siguiendo por ser sinceros la política anterior del premio al gobierno más participativo de Europa señor Chenier estuvo por un tiempo en Europa y no le dio tiempo a saber eso pero es verdad aquí la ley de transparencia tuvimos 400 aportaciones de gente de fuera no haciendo por internet que apretas un voto y la gente vota no, no, no haciendo talleres municipio por municipio para que aportara a todo el mundo y eso hay que ponerlo en valor no todo es tan malo acabo ya simplemente decir listas abiertas menos diputados menos consejeros comarcales menos ningún aforamiento y todo eso lo ponemos en un paquete nos sentamos y lo hablamos y mientras tanto nosotros vamos avanzando en el debate llegamos al último de los bloques temáticos que les habíamos anunciado tiempo ya para hablar de economía de empleo y de hacienda autonómica Agüel seguro que asuntos tales como la situación económica de Aragón el producto interior bruto exportación innovación desempleo paro presión fiscal de todo ello van a hablar los candidatos comienza este bloque el candidato de chunta aragonesista señor Sor adelante gracias y para tranquilidad de quien nos oye no voy a dar ni una sola cifra creo que no hace falta entrar en dar datos porque precisamente quien nos oye quien nos ve en este momento saben perfectamente cómo está la situación de desempleo de precarización del mercado laboral de temporalidad de la brecha salarial imperdonable entre hombres y mujeres y de derechos los jóvenes fuera todo el mundo sabe cómo está una situación en la que hay gente que tiene empleo y no llega a fin de mes no voy a perder tiempo en el diagnóstico propuestas abandonar inmediatamente las políticas de austeridad y recortes es así de nuevo vuelvo a la contraposición de modelos es necesario desarrollar políticas expansivas desde lo público no hablo de crecer por crecer en absoluto hablo de un crecimiento sostenible que permita redistribuir porque la clave sin duda es redistribuir propuestas muchísimas concretas habrá tiempo destacó una porque fuimos pioneros en proponer algo hace ocho años que luego otros también han planteado que es un instituto de finanzas de Aragón que hubiera llegado el crédito a los emprendedores hace ocho años que le propusimos esta legislatura a la pasada y no lo conseguimos señor Aliaga bueno yo creo que esta cuestión es una cuestión clave en los momentos actuales para aprovechar la recuperación económica yo me he comprometido porque sé cómo hacerlo lo he hecho a lo largo de los años de que Aragón puede crear de aquí a 2020 60.000 empleos y curiosamente después de decirlo lo dijo el BBV Research ¿por qué? pues porque hemos puesto los mimbres de un desarrollo económico que es capaz de exportar por encima del PIB que es capaz de producir energías renovables que es capaz de colocar productos y servicios aragoneses en los mercados europeos que tenemos en Aragón 80.000 empresarios de los cuales son 105.000 autónomos y 80.000 empresas que son capaces de producir bienes y servicios de la mayor calidad que tenemos una universidad una universidad muy potente que a poco que consigamos que fluya la transferencia de tecnología y está dando buenos resultados no se puede hablar con la situación que tienen los aragoneses ahora hay que hablar de ese futuro pero hay que hablar también de la realidad actual y desde luego es indiscutible incontestable que Aragón y sobre todo los aragoneses están peor que hace cuatro años las cifras del paro que son más que hace cuatro años son difícilmente sostenibles y desde luego hay que batallar por ellas hay que intentar sacar a los aragoneses de esa situación y lo que es más grave que los que encuentran trabajo lo hacen con sueldos de miseria que no les permite muchas veces llegar a fin de mes 50.000 aragoneses con 400 euros pero es que casi 17.000 hogares no tienen ningún ingreso un 30% más que hace cuatro años y se puede ver y se puede y pueden insistir todo lo que se quiera en que hay cierta recuperación que la hay en los datos macroeconómicos y no lo vamos a negar pero evidentemente hasta ahora solo lo notan una minoría si seguimos con esta política económica esto no será salir de la crisis será entrar directamente en la miseria yo no voy a negar que una de las principales la principal preocupación de todos los días ha sido el dato del paro mire yo le pongo un ejemplo tenemos una aplicación informática y todas las mañanas lo primero que me digo es el dato del paro y hasta mediados del 13 era absolutamente dramático y eso digo de verdad yo lo comentaba en casa y tal era dramático era una sangría brutal hay que reconocer que mediados del 13 ahora pues ha mejorado muy poco incipientemente pero algo mejorado de 115.000 a 97.000 que sigue siendo un drama absoluto también digo una cosa yo creo que crear falsas expectativas en la sociedad no es bueno es decir que voy a crear palmos el señor Echekiné decía 9.000 en rehabilitación o decir Arturo te vas a crear tal creo que decías otro día si no me lo explico y tal es complicado crear muchas expectativas hay que crear las condiciones para que la economía se recupere que se está recuperando crear las expectativas y seguir en esa dirección y luego algo muy importante tenemos que conseguir seguir recuperando una importante bajada de impuestos esto hay que ponerlo encima de la mesa y es la propuesta que hace el Partido Popular hacer una segunda importante bajada de impuestos yo señor Bermúdez no tengo ningún programa informático para saber la tasa de paro pero fíjese una cosa tengo algo que es más importante llevo 26 años trabajando en la empresa privada en mi empresa en la Universidad de Zaragoza y veo todos los días cómo están los problemas de paro y los problemas de empleo no solo en Zaragoza sino en Aragón y en España en general nuestro principal problema es la tasa de paro juvenil la tasa de paro juvenil que tiene un 48% prácticamente el 50% de los jóvenes están en paro y ahí es donde queremos y debemos de actuar el día 25 después del día de las elecciones es lo primero que hay que hacer lo primero que tenemos que hacer no solo desde UPyD sino todos los que estamos aquí el día 25 el día de después lo primero que tenemos que conseguir es crear empleo a nuestros jóvenes y crear empleo en general a todas los aragoneses las cifras macroeconómicas pueden decir lo que queramos que digan si se las torturan el suficiente tiempo cambiar empleos de 1000 euros por dos empleos de 500 no es recuperación económica es simplemente maquillaje y evidentemente el problema del paro es el problema fundamental de este país y de Aragón y es un problema que no se puede resolver sin cambiar la política económica mientras estábamos hormigonando Aragón y creando 100.000 viviendas vacías el mundo ha cambiado y ahora tenemos que apostar por una economía de alto valor añadido y dejar el modelo especulativo y de burbuja detrás aquí la unidad tenemos claro que no se puede hablar de recuperación económica si no somos capaces de generar empleos estables y salarios dignos y en estos momentos ni hay empleo estable ni salarios dignos lo que se está haciendo es desguazar el empleo y con lo que antes era un salario digno de 1500 euros ahora desguazamos ese empleo y lo convertimos en tres empleos con un salario absolutamente indigno por lo tanto no se puede hablar de recuperación económica y tenemos el drama de las 100.000 personas desempleadas pero es que el 50% de ellas son personas que no cobran ningún tipo de prestación y tenemos el drama de los jóvenes que no van a encontrar empleo en esta comunidad autónoma y que lo que les queda como opción es el exilio económico pero también de aquellas personas mayores de 50 años que ven imposible volver a poderse incorporar al mundo laboral por lo tanto hay que trabajar de una forma directa contundente para garantizar que el empleo es el primer objetivo en la agenda política de cualquier gobierno que se usa a partir del 24 de mayo tenemos la primera solicitada por el candidato de Chunta Aragonesista señor Soro es imposible en unos segundos explicado en programa económico yo me remito a la web de chat www.chunta.org ahí están las propuestas pildorazos apoyo de la industria y más de más así a los emprendedores el pequeño comercio un plan de empleo rural fundamental la economía del bien común hay que incorporarla a lo público la economía social el impulso de la agroalimentaria un plan de empleo verde hay muchísimas propuestas sí que hay una cuestión que tengo que responder porque ha tardado y tardaba en salir la bajada de impuestos yo cuando dicen que no hay izquierda y derecha anda que no hay porque este es el mantra de siempre la derecha siempre en árbol y lo hemos visto muy claro en esta ocasión la bajada de impuestos que es una grandísima falsedad ¿quién se ha beneficiado la bajada de impuestos señor Bermúdez? esos 20 millones que caen en el bolsillo que decían ustedes ¿en el bolsillo de quién? yo le hago una pregunta usted ve justo que quien tenga una habitación en Formigal o en Sayén quien tenga un hotel en Benasque quien tenga en Camarena o en Alcalá de la Selva un pequeño establecimiento hotelero ¿le cobremos 3 euros? ¿cómo pretenden algunos de ustedes? eso es justo o el poner que le cobres al que va a dormir ahí y que sea mucho menos eficiente y mucho menos barato porque hay una competencia brutal en el turismo interior si hacemos las habitaciones mucho más caras y de estos hay muchos ¿usted ve un impuesto más injusto que el impuesto de sucesiones por ejemplo en el mundo agrario? ¿lo ve justo sinceramente? ¿ve justo el típico padre de familia que con sus hijos lleva trabajando en la tierra un montón de años y que poco a poco no son sudor han hecho patrimonio y les pega un sartén a todos esos sucesiones? vamos a ver es que no es el tema fiscal desde luego es un debate importante pero no se puede coger el raro por las hojas no se pueden poner ejemplos evidentemente hay que hacer una fiscalidad nueva justa habrá que tocar algunas cuestiones pero desde luego lo que eso no puede suponer es que los que más tienen más se ahorren en la reforma fiscal son la bajada de impuestos y los que no aún encima paguen lo mismo o simplemente un euro menos eso es injusto el fundamental en el reparto de la riqueza uno de los fundamentos es el tema fiscal por lo tanto claro que hay que apostar y las sucesiones el impuesto de sucesiones evidentemente hay temas que habrá que modificar pero desde luego que sepan todos los que nos oyen y que nos ven que la mayor parte la clase media cuando desde luego tiene una herencia no paga ya impuestos solamente son las grandes fortunas que no pagan las industrias que no pagan si tienen como tal la sucesión de las industrias tampoco hay que decir la verdad y no solamente coger el grado por las obras en la fiscalidad creo que en primer lugar hay que decir que el margen autonómico para reformar la fiscalidad es pequeño por lo tanto no estamos hablando de un problema muy importante y tampoco es un problema de subir y bajar impuestos es un problema de justicia fiscal es un problema de quién paga impuestos y en este país pagan impuestos las pymes los trabajadores y los autónomos y eso no puede ser las grandes empresas y las grandes fortunas también deben pagar impuestos bueno yo creo que aunque seguro que en todos los programas va lo mismo hay una serie de sectores estratégicos en esta comunidad autónoma que tenemos que ser capaces de poner más en valor estamos hablando de la agricultura la ganadería el agua industria la logística las TIC es decir estamos hablando del turismo estamos hablando de la minería estamos hablando de una serie de sectores como he dicho que son claves pero el empleo señores lo crean las empresas lo crean los autónomos y hay dos cuestiones claves yo soy de la opinión de que no hay que subir un impuesto más porque ahí estuve en Mequinenza y una serie de autónomos y pequeñas empresas es que es insoportable y segundo la agilización administrativa me plantean unas cuestiones que tienen unas ayudas concedidas y han tardado tiempo en cobrarla la agilización administrativa hacer el sistema administrativo más eficaz para que se desarrolle el potencial los empleos los crean las personas las empresas y los emprendedores señor Bermúdez Castro lo que es profundamente injusto es que se suban los impuestos indirectos que efectivamente la barra de pan al final nos paguen la paguemos exactamente igual que tenemos un salario normal y aquellas personas que están forradas eso que es lo que ustedes sí que suben esos impuestos que no se suben los impuestos indirectos que son los impuestos más injustos de todas maneras en Izquierda Unida tenemos claro que necesitamos la capacidad de tener más recursos una política fiscal progresiva y redistributiva porque tenemos que garantizar sectores fundamentales y básicos como son la educación la sanidad y las prestaciones sociales pero lo que tenemos claro también en estos momentos es que Aragón no puede convertirse en una cadena de montaje de piezas que nosotros ni elaboramos nosotros estamos defendiendo un Aragón que sea capaz de elaborar de diseñar y de construir y eso pasa por el I más D más I que sea una de las palancas fundamentales para cambiar el modelo productivo bueno respecto de la bajada de impuestos se lo voy a contar a todos los que no quieren bajada de impuestos se lo voy a contar porque lo vivo en mi empresa y en las empresas en las que he estado durante estos años fíjese usted la reforma laboral que ha hecho el gobierno de España lo que ha hecho ha sido abaratar el despido pero lo que quieren los empresarios es abaratar la contratación abaratar la contratación no necesariamente bajando los sueldos sino bajando los impuestos en España las empresas pagamos y digo pagamos porque yo lo pago el 60% más que en Europa de seguridad social y de impuestos una persona un empleado que gane 1200 euros al bolsillo a la empresa le cuesta más de 2000 euros eso hace que la mayoría de los empresarios no quieran contratar lógicamente adelante señor Sada vuelvo a repetir que el problema fiscal es un problema de reparto de la justicia a la hora de que sea desde luego el reparto de la fiscalidad de la puesta o del mantenimiento de todos los servicios públicos que al final hay que mantenerlos y que desde luego en otros países es mucho más alto evidentemente aunque esté repartido de otra forma eso evidentemente en cuanto a la economía dos cuestiones una evidentemente apostamos por una economía ligada al territorio evidentemente la agroalimentación el turismo son cuestiones importantes pero también sectores que ya tenemos aquí y que tienen y que dependen una parte importante del territorio como es la minería o el sector del turismo específico como la nieve o los balnearios de Calatayud el IMAX de Masí que para eso es fundamental la universidad tenemos una universidad con una potencialidad de investigación importantísima esa es la economía por donde tiene que ir pero hay una cuestión no solo se crea empleo no nos podemos resignar a que se crea empleo solo por los emprendedores hay que también fomentar el empleo con medidas de choque como por ejemplo el de la rehabilitación de viviendas que nosotros propusimos un plan ya hace unos años sobre todo lo que quieren los pequeños y medianos empresarios es que su negocio funcione más que abaratar el despido o abaratar la contratación y eso pasa porque entre gente en la tienda porque entre gente en el bar y para eso la ciudadanía tiene que tener dinero en el bolsillo y por eso hacer políticas de austeridad como las que hemos vivido en los últimos años es un error que todos los economistas de prestigio saben que lo es y sin embargo el gobierno del Partido Popular ha prometido 20.000 millones más de recortes a Bruselas ese es el camino por el que nos quieren seguir llevando señor Soro si yo le reitero la pregunta a la señora Bermúdez que se ha olvidado de contestar a quien más ha favorecido la supuesta la bajada de impuestos de esos 20 millones que quedaban en el bolsillo y en el bolsillo de quien el problema en materia tributaria es que es muy fácil hacer grandes discursos y hablar de la justicia social y el problema es que bajas a la realidad y estamos hablando de Aragón y lo cierto es que la capacidad tributaria de la comunidad autónoma es escasísima es que en sociedades en IVA que es donde puedes de verdad entrar desde lo público en la economía no tenemos competencia es que al final con IRPF con sucesiones tienes muy poca capacidad de hacer políticas tributarias ahí está la clave es que es necesario darle un vuelco completo a esta cuestión y que las comunidades autónomas tengan su eficiencia y autonomía financiera para decidir de verdad los impuestos pues para no tener competencias llevan toda la legislatura pidiéndolos si subiésemos los impuestos dentro de la posibilidad que hay usted sabe perfectamente la última reforma del IRPF en Aragón favorece a las clases más bajas a los menores sueldos a los que no pagan impuestos no, no, no usted lo sabe perfectamente un tema de la igualdad y del trato del territorio que decía el señor Echenique de las pequeñas pymes pequeños autónomos tengamos cuidado lo que hacemos con los impuestos medioambientales es decir y lo digo en dos aspectos en el agroambiental en la granja de tocinos por hoy en los purines y en el que tiene un bar en un pueblo de montaña tengamos cuidado porque ese tipo de turismo es muy competitivo y hay que tener muchísimo cuidado si tú vendes una habitación por 25 euros y le clavas 3 euros de cotasa que paga el que va esa habitación vale 28 euros y ya no somos eficientes y ese señor dejará de ir y dejará de consumir y de comprar etc nos estamos olvidando de un tema que no ha salido y yo lo quiero sacar expresamente porque la posición de esta comunidad autónoma en el ranking español del mundo empresarial industrial se debe a una cuestión que hemos sido capaces de poner en valor estos años y que está dando unos éxitos que es el modelo de relaciones laborales pactado entre empresarios y sindicatos con la tutela del gobierno yo creo que es un tema fundamental si a Aragón han venido grandes inversiones no ahora sino antes ha sido porque había PACS social y creo que ese tema tiene que ser el diálogo permanente los consejeros del gobierno o los diputados no crean empleo lo crean las empresas y esos modelos de relaciones laborales trabajadores empresarios hay que canalizarlos para que se transmita una posición de solidez de la comunidad autónoma en un modelo de relaciones laborales moderno señor Lajara al respecto de lo que decía el señor Sada efectivamente hay que repartir los impuestos porque si no evidentemente no funciona la administración pero se reparten mucho mejor cuando hay mucha más gente trabajando porque son ellos evidentemente los que cotizan y se reparten lógicamente la parte correspondiente de impuestos y además el gobierno deja de pagar lógicamente los subsidios y al respecto le comentaba el señor Echenique efectivamente la gente no entra al bar o no entra a la tienda pero es que las empresas realmente potentes y las que generan riqueza no son las que están a pie de calle para que entre una o dos o X personas son las que tienen investigación y desarrollo son las que son capaces de externalizar y de internacionalizar sus productos y para eso necesitan personas investigadores que no cuesten lo que nos cuestan necesitan personas que sean capaces sobre todo de abaratar el despido la contratación y poder facturar correspondientemente gracias que además es que no es verdad que la derecha cuando dice que baja el impuesto es que esa baja de impuestos no ha compensado lo que han sido las subidas por ejemplo en luz las subidas que hemos tenido en agua o las subidas en tasas universitarias por lo tanto no es verdad además que esa baja de impuestos porque no compensa en absoluto lo que ha subido proporcionalmente cosas tan fundamentales como digo el agua la luz o unas tasas en la universidad pero además estamos hablando que sí que hay cierto margen para poder crear impuestos que no ha dado la gana durante estos cuatro años por ejemplo el impuesto a las entidades financieras el impuesto a los depósitos bancarios que el gobierno lo que hizo fue crear un impuesto con una tasa del 0% para que no pudiéramos grabar a unos bancos que se han llevado cantidades ingentes de dinero público por lo tanto claro que hay margen para poder tener más capacidad de recursos que al final como decimos benefician a la inmensa mayoría social señor Sada está claro que hay que decir y hay que decirlo que el sistema impositivo español se basa fundamentalmente en pequeñas empresas autónomos y trabajadores y eso es la perversión del sistema y evidentemente cuando se habla de bajar impuestos no hay que bajar impuestos en general habrá que subir a unos y bajar desde luego al menos la fiscalidad en otro de una forma más justa pero claro este gobierno se ve para donde va ahora baja impuestos pero que no compensan el 30% de lo que subieron hace un tiempo desde Madrid pero es que el gobierno de Aragón mire usted cree que es justo aunque es poco dinero el que se vaya bajando el presupuesto de la sanidad y se desgrave a aquellos que pueden permitirse el lujo de tener un seguro privado es que allí es donde se nota por donde va el tema brevemente sí brevemente varios datos el 10% de la actividad económica corresponde al negocio minorista por lo tanto son muy importantes las tiendas aunque eso no quita para que le dé más de y el valor añadido en nuestra comunidad no sea en el camino que hay que seguir para competir en el lugar que nos corresponde con el norte de Europa con Japón con Estados Unidos y no ahora como estamos haciendo compitiendo a la baja con Bangladesh y ya por último cuando no se plantea una pequeña reforma fiscal lo que pasa es que se duplica la deuda termine por favor señor brevísimamente una última intervención cualquier persona que nos vea de otra comunidad pensar que Aragón es un desastre y eso una reflexión rápida Gaipú amplían Huesca Ronald Ibérica amplían Teruel compras últimamente en la plataforma logística no seamos tan negativos que no está tan mal Aragón y lo último señor se refiere a la subida al agua se refiere a su subida al ayuntamiento de Zaragoza que no compensan claro, claro pero usted sube el agua constantemente aparte de intentar privatizar el agua que no se debe pensar su socio de gobierno comenzamos en este me entiendo que le moleste que suban las casas de la ciudad no, yo entiendo que le moleste bueno, en esta parte en esta parte última tienen tiempo todos ustedes para hacer un resumen de este último bloque que hemos dedicado a la economía al empleo y a la hacienda señor Lajara adelante bueno, comentaba anteriormente que una de las razones una de las claves lo que tenemos que hacer a partir del día 25 es conseguir elevar disminuir elevar el trabajo disminuir la tasa de paro sobre todo juvenil y para ello es necesario un contrato único con indemnización progresiva es necesario adaptar los currículums educativos de la universidad de la formación profesional al mercado laboral tenemos que fomentar los periodos de prácticas más amplios para su integración laboral de los jóvenes en las empresas es necesario abaratar la contratación tenemos un 60% más cara la contratación que en algunos países de Europa y es necesario también disminuir la presión fiscal sobre las empresas que son las que generan trabajo y riqueza eliminar las empresas públicas improductivas y que generen competencia desleal a la empresa privada promocionar por tanto la internacionalización y la exportación y atraer a las inversiones extranjeras que generen valor añadido a Aragón y a nuestra economía en este punto me voy a permitir estar parcialmente de acuerdo con el Partido Popular la potencialidad de la economía aragonesa es enorme y a pesar de muchísimas decisiones económicas equivocadas y en contra de la opinión de los mejores economistas la ciudadanía de Aragón ha conseguido aguantar y sacar adelante muchos negocios en unas condiciones absolutamente difíciles imaginémonos donde podríamos estar con un poco de apoyo del gobierno y haciendo políticas económicas inteligentes y eficaces Bueno en Izquierda Unida como he dicho uno de los objetivos fundamentales el primero que tiene que tener cualquier gobierno un poco decente es poner todos los recursos y todos los medios previstos y suficientes para empezar a garantizar lo que es un empleo de calidad con unos salarios dignos Izquierda Unida estamos defendiendo la necesidad de un plan de empleo garantizado queremos quedarse uno de los objetivos como digo fundamentales estamos hablando de la necesidad del papel activo que tiene que jugar el sector público en la recuperación económica y en la creación de empleo estamos apoyando y apostando por la economía social como un nicho de mercado fundamental para dar y garantizar empleo estable y de calidad hablamos de la necesidad de apostar por los empleos verdes hablamos de la necesidad de apostar por los empleos en la protección social hay mucho margen para empezar a garantizar y para empezar a crear empleo en Aragón insisto un empleo que para poder hablar de recuperación necesitamos que sea un empleo de calidad y con salarios dignos que actualmente y hasta la fecha pues lamentablemente no es posible con las políticas además que han llevado el Partido Popular y el Partido Aragones si hoy hemos oído ya muchas veces el mantra liberal de que el empleo lo genera las empresas es algo que hemos venido oyendo es algo que hemos venido oyendo toda esta legislatura y así nos va pues las empresas eran las que crean empleo pero al final el resultado es que el empleo no se crea se destruye y sobre todo se precariza cada vez es más precario el empleo porque el señor Lajara no se corta lo dice todo clarísimo lo que quiero es trabajador barato y si tuviera esclavos mejor ese es el modelo liberal otros se cortan algo más pero usted se corta muy poco y lo deja muy claro desde lo público si desde lo público no se arrastra la economía no saldremos del agujero es una cuestión ideológica de nuevo vuelvo a lo mismo si es que hay que arrastrar desde lo público no hablo de hacer legiones de funcionarios ni mucho menos si que hablo de recuperar todo el empleo público destruido para prestar los servicios públicos del empleo del estado del bienestar no podemos esperar que vengas multinacionales hay que apoyar a nuestros emprendedores hay que crear empleo en el medio rural aprovechar lo que somos aprovechar los recursos endógenos y hay que cambiar absolutamente las políticas hay que aragonesizar las políticas lo que funciona en otro sitio es no funcionar aquí hay que echarle la imaginación y aragonesizarla y hay que cambiar radicalmente y termino para cambiar las políticas no hay más que una solución que es cambiar los gobiernos la única forma de que cambie las políticas económicas para cambiar la sociedad es cambiar los gobiernos ¿Partido Aragones? Sí, bueno todas las políticas las económicas y sociales y todas las políticas solo tienen éxito y resultados cuando hay un marco de estabilidad y gobernabilidad política este partido mi partido el partido Aragones que ha gobernado con el partido socialista y con el partido popular y ahí están los datos y los hechos ha conseguido que al haber estabilidad gobernabilidad y concertación social pues hemos tenido en el caso de la política económica y los resultados concretos la tasa de paro por debajo de la media de España la renta per cápita por encima de la media de España el número de empresas que exportan por encima de la media de España y yo veo un Aragón con mucho más futuro que el que lo ven ustedes estabilidad y gobernabilidad y ojalá que los gobiernos o el gobierno que salga a partir del 25 tenga esos ingredientes si no estaremos como está en Andalucía que lo importante no es los problemas de los andaluces sino otros problemas que no son los de los andaluces adelante señor Sada partido socialista bueno primero constatar una realidad que es que lo cual además lamento profundamente pero ahora estamos peor que hace cuatro años con estabilidad y sin estabilidad es cierto que el PIB está creciendo el producto interior está creciendo muchas veces por factores externos también es cierto que en Aragón ha caído un punto más que en el resto de España señora Leaga un punto más que en el resto de España y algo se ha hecho mal para esto pero sobre todo el problema es que esa leve mejoría de los otros macroeconómicos no pasan a la calidad de vida de los ciudadanos sigue habiendo unos graves problemas entre los ciudadanos y en el acceso al empleo sobre todo en algo tan dramático como el empleo juvenil que sigue subiendo a pesar de que muchos jóvenes se tienen que ir fuera de Aragón incluso de España es necesario volver a pensar y gobernar para las mayorías y no solamente para las minorías si queremos competir o se apuesta por dos modelos o uno que es en base a la precarización y la pobreza que iremos a más pobreza y otro desde luego que es apostar por la innovación hay que apostar por la educación por la investigación por la universidad tan maltratada en estos últimos momentos también por los autónomos empresarios por los trabajadores y apostar sobre todo por sectores estratégicos sectores estratégicos como la logística la alimentación y el turismo pero siempre ligados al territorio aquí si algo va bien es por los factores de fuera y si algo va mal es por culpa del gobierno es algo maravilloso y sobre todo marca una claridad hacia el que nos está escuchando yo creo sinceramente que tenemos que avanzar en los siete sectores estratégicos de Aragón y pongo tres ejemplos la agroindustria todo el valor añadido se va fuera de Aragón todo nosotros creamos el cerdo lo engordamos nos creamos el purín y el valor añadido a Cataluña tenemos que seguir avanzando en la logística en la automoción en sectores somos claves en España aprovechémoslos segundo hay que avanzar también en el acuerdo social que siempre ha habido en esta comunidad y eso es muy importante porque crea un marco de estabilidad fundamental para el desarrollo de Aragón los datos económicos de Aragón son mejor que la media y son mejor que en el conjunto de España y son los que son y los podemos mirar como queramos en paro en el IP en el PIB en todos los datos somos mejor que España acabo ya es importante que estos sectores se desarrollen y sobre todo bajar los impuestos que los ciudadanos tengan capacidad de gasto con menos impuestos y más dinero en el bolsillo estamos prácticamente ya en el final de este debate autonómico hemos hablado durante casi dos horas de modelo territorial de políticas sociales de regeneración democrática y también de economía de empleo y de hacienda a modo ya de conclusión de resumen final del debate hay un turno de intervención para cada uno de los candidatos que nos acompañan esta noche comienza este último turno y definitivo el señor Lajara de UPyD para terminar quiero decir a todos los araboneses que el día 24 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar el modelo político en nuestra comunidad que es urgente ya abandonar estas viejas y obsoletas formas que quizás fueron adecuadas en otros tiempos pero que actualmente ya no lo son creemos que apostar por lo de siempre nos llevará dentro de unas semanas después nuevamente a tener que salir a las calles con nuestras pancartas y a lamentarnos de haber perdido la oportunidad de que se produzca ese cambio quiero decir también a los aragoneses que UPyD es un partido sólido y honesto con capacidad de trabajo capaz de llevar a cabo este cambio que la política y que la sociedad está pidiendo a gritos y en estos momentos más que nunca necesitamos su apoyo y su confianza para que este proyecto pueda seguir adelante muchas gracias en estos momentos la ciudadanía ya entiende lo que lo que ha ocurrido en Aragón lo que está ocurriendo para quien gobierna cada uno y para quien deberían gobernar nuestras instituciones en estos momentos la ciudadanía ya sabe lo que significan los recortes y ya sabe lo que significan las políticas económicas fallidas que nos han llevado a la peor crisis de nuestra democracia el único paso que resta es ese paso en el cual lo que ya sabemos que hay que hacer decidimos hacerlo es ese paso de valentía del 24 de mayo es ese paso histórico en el cual por fin podemos ponernos a hacer las cosas bien para recuperar nuestro futuro y para recuperar la estabilidad de verdad la estabilidad económica la estabilidad de los ahorros de nuestras familias y la estabilidad de poder hacer planes para el futuro de nuestra gente el próximo 24 de mayo nos estamos jugando principalmente que queremos que Aragón queremos para el presente y que Aragón queremos para el futuro y estamos eligiendo algo más que una cara necesitamos elegir propuesta alternativa y modelos que cambie radicalmente el Aragón que llevamos sufriendo durante los últimos años Izquierda Unida ponemos en valor nuestro trabajo nuestro compromiso pero sobre todo nuestra alternativa y sobre todo nuestra propuesta porque estamos convencidos que se necesita un cambio radical de políticas y para eso necesitamos un cambio de gobernantes Izquierda Unida somos imprescindibles para esa transformación social que nos merecemos todos y cada uno de nosotros de los aragoneses y las aragonesas y que el 24 de mayo tenemos la oportunidad histórica de poderse construir poder construir ese Aragón conjuntamente desde la izquierda desde la transformación y poniendo a las personas en el centro de la vida política yo acabo con un mensaje optimista porque las cosas pueden ser muchísimo mejores porque el cambio está al alcance de la mano y por eso te pido el voto para la chunta aragonesista sabes muy bien lo que somos somos izquierda somos honradez somos aragonesismo nos conoces bien somos gente de fiar llevamos 30 años peleando muy duro para construir entre todos un Aragón más justo más solidario un Aragón en el que se viva mejor por eso ahora ha llegado ese momento del cambio y los aragonesistas somos absolutamente imprescindibles entre todos desde Aragón tenemos que decidir que Aragón queremos tenemos que ser protagonistas de ese cambio y por eso pido el voto para la chunta aragonesista el voto para el aragonesismo político porque somos como tú bien para el partido de Aragones en mi caso personal yo he asumido esto como un proyecto personal concurrir a la presidencia de la comunidad autónoma de Aragón y pongo sobre la mesa algunos valores de mi comportamiento en los últimos años no la crispación búsqueda de acuerdos en beneficio de las mayorías con un programa de gobierno sin rupturas sin tensiones donde prime la solución a los problemas y no tanto las ideologías no quiero estar y formar de gobiernos ni contra nadie ni excluyendo a nadie anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses políticos a ver si de una vez sucede eso y seguir contribuyendo con mi persona y mis equipos a dar prestigio Aragón en España y en el mundo para los socialistas no se puede hacer política sin estar en la piel de los que lo están pasando mal compartiendo su sufrimiento y preocupaciones no nos podemos resignar nos negamos a resignarnos a que siga existiendo más desigualdad a que haya más pobreza a que haya cada vez más familias que no pueden llegar a final de mes o a que el empleo que se esté generando sea un empleo con sueldos miserables y para salir de esto además de no resignarse hay dos formas la forma de la derecha que es más desigualdad más pensar solamente en una minoría y olvidarse el salve es el que el pueda para la mayoría y una forma por el lado progresista y que pretendemos liderar desde el partido socialista apostando por la mayoría y por sus problemas esa es la fórmula que nosotros proponemos y para la que nos presentamos a estas elecciones y por último desde luego sí que les pido el voto porque es imprescindible para hacer un gobierno fuerte pero hacer un gobierno fuerte y estable liderado por el partido socialista pero para transformar las cosas para no resignarse ante que Aragón vaya cada vez peor muchas gracias en primer lugar yo quiero agradecer a todos los demás partidos el ejercicio de transparencia que se ha hecho hoy aquí porque ojalá muchos debates políticos hubiera tanta aportación tanto debate y tanta confrontación de ideas que pocas veces se da en primer lugar gracias a todos también diría a los ciudadanos que nos están escuchando que me están escuchando que estos cuatro años han sido muy complicados muy complicados recibimos una hipoteca muy dura y apagar el incendio nos ha costado muchísimo muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo nosotros el partido Pula de Aragón no hemos salido de ningún laboratorio ni hemos caído del cielo nosotros somos los que somos para lo bueno y para lo malo con nuestras virtudes y nuestros defectos somos el partido Pula de Aragón y Luisa Fernández es nuestra presidenta y nuestra candidata nosotros no queremos que haya a partir del 24 de mayo ni experimentos ni ocurrencias no queremos que haya ni marchas atrás ni retrocesos simplemente queremos acabar este proyecto que todavía está inacabado quiero decirles que todos aquellos que vayan a votar el día 24 de mayo que hagan un ejercicio de reflexión que lo piensen si quieren estabilidad una garantía de futuro una garantía de un Aragón mejor de ese Aragón que siga digamos en el puesto número uno o en los primeros puestos de las mejores comunidades de España te voten al Partido Popular y te voten a Luisa Fernández de Aragón muchas gracias bien señoras y señores hemos llegado al final de este debate queremos agradecer muy sinceramente a todos los candidatos su presencia en este debate electoral autonómico aquí en la televisión autonómica de Aragón un debate que también han podido seguir a través de Aragón Radio emisora que ha transmitido en directo el debate e igualmente a todas aquellas personas que desde cualquier parte del mundo han tenido interés y lo han podido seguir a través de la web de nuestra cadena agradecerles también a los candidatos la posibilidad de que el debate se haya celebrado no solamente con tiempos tasados sino también durante una buena parte de él mismo de forma abierta libre y pidiendo sin más la palabra a ustedes muchísimas gracias por la atención y únicamente recordar y reiterar esas gracias al señor Lajar de UPyD buenas noches buenas noches a Pablo Lechenique de Podemos muy buenas noches gracias también a Patricia Luquin de Izquierda Unida muchísimas gracias buenas noches al señor Soro candidato de Chunta aragonesista gracias buenas noches al señor Arturo Aliaga del partido aragonés muchísimas gracias buenas noches Javier Sada del partido socialista muchísimas gracias buenas noches y muchísimas gracias y también al señor Bermúdez de Castro buenas noches y muchísimas gracias les invitamos a continuar con la programación de Aragón TV buenas noches chau bam chau 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 chau